Pues aquí estamos de vuelta, vamos de vuelta, estamos de nuevo porque hace nada estamos con esa subida al Fito y ahora pues en carretera porque nos dirigimos hacia Bravia para ese rally va a ser rally de Asturias histórico y que en esta ocasión creo que no vamos a librar el agua además es que el agua justo los dos días de carrera el viernes y el sábado porque daban agua y luego no llevo ni crema solar y llevo un montón de cosas en este caso yo creo que que tiene toda la pinta de que va a llover y justo la semana pasada que nosotros estábamos al techo haciendo el streaming pues mira no llovió y esta vez que volvemos aquí a la camarina normal y a estar en los ramos pues nos va a caer agua así que a ver lo que sucede está claro que el agua es necesario pero este fin de semana yo creo que era más necesario que llovera en el sur y tal que esto no lo necesitan o por Zaragoza y por ahí que está el Ebro seco aquí en principio creo que están al 70% por ahí los evalses en principio tenemos agua bastante y no pasaría nada porque lloverá en otro momento pero en fin los dos son así que vamos a hacer así que nada me enrollo más simplemente deciros que tenemos una buena participación aquí en pravia esperamos que lo paséis bien que disfrutéis como siempre de la camarina y nada os dejo con la carretera nosotros estamos ahora mismo llegando a la zona de grau estamos yendo por este lado hacia pravia para pedir por la autopista a la dirección a miliais vamos por esta otra parte si hay coches es que ya hemos llegado de aquí el primero tú eres yo soy iván san pedro y perdón somos de canciones de canciones de corbera de corbera eso es r que es r de rubén rubén iván y rubén somos hermanos 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 mucho tiempo así participando bueno yo llevo tres años ella lleva 11 por ahí así que nada histórico es menos en histórico es bueno esta es la tercera vez que corremos este rally aquí el avilés cuando podemos que a veces no se puede por lo que sea pero bueno en la espina de mucho río en corbera rosa es territorio nuestro terreno conquistado sí señor venga suerte no venga gracias a lo san pedro y san pedro y aquí san juan digo san san dani san dani mira esta vez estamos yendo al revés la salida por la entrada está la cosa por aquí mira que ha salido el sol y todo el toni verdadero y mellus mora sí aquí tenemos a humberto amigo que después de su debut en la plata que m rodríguez es ese señor regularidad manolo manolo rojo el del siroco rojo hay amigos bueno y que como lo veis si yo no tenemos ruedas para agua mande un saludo a jose que se anime coño más animado que nunca va a marcar historia pasa que este año complicado no por entre el coche y tal y conchita a lo mejor igual más conchita que el coche pero no tenemos claro podéis entrar por villaba por somaota y llegáis a esta vía valer al cruce y ya me habéis poblado la faena es el agua hay que intentar hacer un poco cómodo porque con el agua bueno en principio parece que el agua no la libramos no sé mañana por lo menos bueno bueno verificar si estás aquí los tenemos adeus ya estamos aquí bueno ahora en nuestro territorio no no neutral que fue extremadura y ahora fuera de casa estos en casa peligrosos y los tramos más o menos debe ser los mismos no hay que han cambiado mucho tres cambiados diferentes y que coinciden tres a ver bueno suerte es que estamos aquí cortando el tráfico el tráfico de verificaciones así está la cosa mira aquí de elemán aquí en casa por favorito a roberto y roberto no vemos así toda la cosa va para adentro adentro y esto es lo de siempre y cuánto tiempo se inverte desde el otro día en el cito nada a repetir como poco de extremadura a ver si me decís pensarlo de qué coche es fácil porque se ve la testa rosa la testa rosa es el corazón del cabalino este es el ferrari de sir andrius aunque no está aquí sir andrius que sir andrius lo conocemos de cuando lo vimos la primera vez en el costa brava del año pasado y repite esta preciosidad de serrari señor y esto de michael auto y el día de esta niña mira qué sitio tiene para hay maletero al cerrado si llevas la rueda ya ya no cambiamos maletas pero bueno ya que esta preciosidad este réplica aquí de road más el batane ahora estamos están llegando ya pilotos extranjeros aquí a las verificaciones mira el cable se come aquí dentro en vez de a clásico mirálos por nada de los clásicos y aquí me toca yo mira lo mira como huye de la camarina miguel los johns resultar los un vean sí antes de la versión lo que es esto mira no está ahí en ese sitio como para refrigerar y aquí de vuelta aquí para esta prueba sólo al principio pero ya han ido con el coche fia porque el solo es con la unidad que tienen que no pero eso no es cierto de aquí para participar en europeos con motor recién hemos parado justo en el tramo que estábamos con corsi no sí que tuvimos que ayudar a y apartar lo que no se realizaron el tramo bajamos a empujar estos cuatro espectadores esta es la situación ahora en este polideportivo de la parte de fuera y ahora mismo estaba que el señor pp la vida en viedicioso a roes pero tenemos que lo sacamos el otro día lo veíamos en el streaming y no ha acordado el nombre directo si le pregunté ahora vamos hacia allá vamos hacia allá y ahí está a la derecha está pp y a la izquierda está la cañiqueta de cerca carvalhoz de cerca de carvalhoz de 0 somos el mismo consejo bueno yo consejo de nacimiento ese es el nombre artístico el nombre de mi pueblo está cerca yo me fui un poco más lejos pero nada y como lo veis a ver a ver qué tal complicado que vayamos a librar dos semanas seguidas aquí en estudiar si el fito libramos pero aquí vamos a grabarnos aquí a julio castrejón que nos hemos enterado que va a estar aquí que lo vamos a ver y experto en el performance estamos viendo estos participantes y nos decía aquí pp sí que cuando estabais haciendo el europeo cuenta coincidimos con él toda la temporada y era un coche que nunca tenía un mecánico alrededor siempre era el coche que va a sus dos maletas atrás la carpa que llegaban a la asistencia la colocaban y ellos se marchaban al hotel tranquilamente y el coche nunca en la vida pues lo vi ni una reparación ni nada raro no son duros una manera diferente de venir a esto no hay gente que gasta mucha pasta y hay otros pues que lo hacen de una manera más es como el otro día en montaña también los austriacos el que venía en la esposa y nada más exacto el que era mecánico de tractores de base el campeonato te permite subir el judío como un partido europeo que íbamos con un presupuesto muy alto porque la gente que quiere vivir con su coche que tuvo toda la vida y que se viva de vacaciones ya no se va a ver nada que va a ir el ferrari y ahora cuando salga cada categoría tenemos dos renault 5 muy bien por la mañana es franceses de los de toda la vida con herramienta de mucha herramienta y la que tienen que buscar la llave y tal y nada de reparación y el coche los coches funcionando muy bien además en el tercero de mañana buena inscripción buena inscripción aquí vamos a ver algún que otro coche que no hemos visto en el costado porque por ejemplo no estaba hoy el opel manta 400 también del austriaco que estado del alemán que sabemos que novedad este año y los cuantos partes los habituales ya de siempre pero si por luke y compañía pues tenemos los datos nuevos y recibimos a los extranjeros iban a los nacionales pues para asturias y se come bien pero también se moja uno a veces librar dos semanas seguidos el agua ya era complicado pero bueno por eso es verde los pantanos como los tenemos por encima el 70 por ciento ahí estamos mira en directo para la comarera la réplica la decoración que llevaba en su día anterior este es lo mismo se le consta brava ya no en esta ocasión veréis que estamos bastante atechados estamos aquí el polideportivo de vez en cuando suena aquí el techo de caer agua pero mucha y ahora mismo creo que está lloviendo así que bueno mejor grabar dentro ya que podemos esto es el único momento que podemos grabar dentro mira vamos a grabar aquí vamos a ir hacia aquí aquí a eva que la vía el otro día en el fito mira este es capa dispersa que esto no explota qué tal eva aquí mirando los coches que esté todo bien cuántos son en total aquí cuántos comisarios igual contigo alguno más si tú eres patricia y patricia patricia lleva aquí para esto dani hay que saber idiomas ya no hay que por lo menos poder entenderse con ellos del guayardo que le hablamos con él hace dos años que estuvo contándonos todo la preparación de estos porches en italia el preparador de carrera una de las cosas curiosas que nunca hemos comentado es esto equipa el equipamiento de la ropa es decir que esté todo comprobando que está homologada que no está caducada los cascos los inífugos todo el material entonces ahí están los comisarios los comisarios por cierto si están mirando que todo esté bien casco incluido supongo sí claro de la ropa interior y aquí el 7 ahí vemos ya lo vimos en el costa brava y ahí el raro 5 turbo en la zona de pesaje vamos a acercarnos a verlo de cerca antes vimos el blanco pero este comentando a ver vamos a ver Ah Estamos viendo dos Renault, dos épocas y los dos con la decoración de Ragnote Grupo 4, el primero de Ratico Turbo y luego ya de Grupo A el R11 ¿El R11? ¿Eso es? ¿El R11? Ragnote y bueno, y aquí en España la de Gelito Ortiz y Susicabal Por el año 70 y 80 yo creo que lo vi por ahí, ¿no? No, el 80 sería Mira, estas placas del rally de este año, por cierto, son un homenaje a las que tenía el rally príncipe de Asturias en los años 80 Cuando era Malboro el patrocinador Ajá Y yo me acuerdo de haber ido cuando me volví a este coche del 80 La salida era en la Abur de Ogascón, que tenía el Renault Y haber cogido el Alza con paradas con Oviedo Cuando yo tenía 16 años, mi hermano 14 Y fuimos los dos que con Oviedo Paramos ahí en la parada que el Alza se paraba ahí delante y continuaba Y luego seguía hasta el centro de Oviedo Para ver la salida, las verificaciones y estaba este coche Yo me acuerdo que había entrado en la campa Porque yo estaba cerca de la carcavada, viendo la bajada de la campa De hecho, tengo una foto por ahí, no sé dónde, Susicabal y Henry Tortiz ¿No tengo fotos? El 80 seguro Yo tengo fotos de la salida de un montón de coches Entre ellos, me acuerdo que esta era la gran atracción Porque era la primera vez que lo veíamos aquí en Asturias Sí, sí Jenta Ortiz, que era teniente, ¿no? Exacto Y este no es teniente del ejército, pero míralo Ahí está ¡Hombre, la camarina, la camarina! ¿Hoy quién la maneja? ¿Quién maneja la camarina hoy? ¿Quién maneja mi barca? ¿Con la que está cayendo hay que manejar una barca en vez de una camarina? Yo me porcino dos no los tiles, no fui de amigo ¿No fui de amigo? ¿No fui talcito? Sí, yo pedí que mi música, me tengo un herpes de su puta madre Sí Me jodido, joder Me jodido, joder Estamos mayores ya O sea, pero el streaming tampoco lo visto entonces No vi nada, eh Estaba formado ¿Tres días sin dormir? Como para ver nada Coraba uno rabiao ¿Y ahora qué tal? ¿Voy mejor? Mejor Ya nada, se vuelve A ver ¿Se bueno? Sí, siempre Y aquí vemos a Greg McCormick y Barney Mitchell ¿Vamos así? ¿Eh? ¿Sí? Mira la bandera Y agua Agua, agua, agua y agua ¿Veis que es verdad lo del agua, eh? Que no era broma Mejor aquí Mejor aquí Mejor aquí Sergio Farris Sergio Farris Es un piloto de Cerdeña Estoy habitado solo en la montaña ¿Ah, sí? Sí, sí Tenemos aquí con este Porsche Sí A ver La bandera de Cerdeña Los cuatro moros Y aquí Yo decía antes que aquí hay unos jovencísimos comisarios técnicos ¿Cuántos habéis tenido vosotros? Dieciséis ¿Y tú? Dieciséis también ¿Y cómo aquí tan jóvenes? Nos gusta el motor, como todos Sí, eh? Y los coches y... Más cerca no se puede ver, ¿no? No, no ¿Cómo te llamas tú? Yo Sergio ¿Y tú? Icaro ¿Dónde sois? Habilés ¿Los dos? Tú de la Angra y tú de Habilés ¿Pero eso será que hay alguien en la familia que está metido en el tema, no? Yo sí ¿Sí? ¿Eres alguien en la familia, no? Sí ¿Y por eso tú no? No, no, yo me salió solo Bueno, y aquí que tenéis que controlarlo de... La ropa Que esté homologado, la ropa y el casco Que esté homologado, número de serie de casco, el mono que tenga hologramas de... ¿Y eso lo tenéis claro? ¿Tenéis claro cómo tiene que ser? Y ahí tuvisteis que hacer un curso, os dijeron cómo es la cosa Os enseñaron la pegatina fea Ah, cómo tenéis que estar, ¿no? Al fondo, vamos a verlo en directo, venga Así ¿Esto? Más en directo no se puede ver Este es el manta que decías, Dani, ¿no? Que es una de las novedades Sí Sí, que decía yo, no Estre conozco es alemán Alemán el piloto gays y el copiloto checo Un manta 400 Es la primera vez que lo vemos por aquí Siempre Y aquí ¡Gracias! Y aquí tenemos a... Antonio Sainz, con Carlos Riesgo. En esta ocasión, David de la Puente está con Celeco Cueva. De Antonio, y aquí Carlos, que se dirige a comprobar lo de... Bueno, lo de la ropa de antes. A llevar esto para que allí comprueben que está todo colocado. Pues ahí estamos viendo el Audi 4 de Zippo, que es el number one. Ganador de las dos últimas ediciones. Y aquí tenemos el ganador de la anterior. O sea, tenemos el ganador de las tres últimas ediciones de este rally aquí. Zippo, 22 y 21, y Wagner, el 19. Wagner, Sauner, y Zippo con diferentes copiloto cada año. Este año repite con el copiloto del primer año. Vamos hacia el Audi 4. Pichero. El tipo se ha ganado con Nicola Arena. Aquí vemos a algunos de los que estaban pendientes todavía de verificar. Bueno, aquí el Porsche de los hermanos, que estuvieron ya también en Costa Brava. En Costa Brava, ahí van dominando y... Pero el problema es la segunda etapa que les he hecho para atrás, pero va muy rápido. Aquí en agua, en principio, contra los 4x4, contra... Lucky... Si fue Picheno va a ser lo complicado, pero bueno. Estamos en la zona de pesaje. Estamos viendo el coche de Antonio Sainz, que en este rally va con Carlos Riesgo. Como antes creo que ya comenté. Y aquí tenemos a José, y a Santiago Campos, y a José Luis... El responsable del campeonato, ¿no? El coordinador del campeonato. Este es el coche de... ¿Eh? ¿Volvemos con el Lancia? Sí, por fin, en atrás. Ya está... Lo acabaron buenas de la tarde, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí. Vamos a ver. Lo vamos a probar ya mañana en el rally, directamente. A ver. A ver si no le da trabajo ahí al amigo, ¿eh? Esperemos que no. Esperemos que no. A ver. ¿Y con el otro, con el que saliste tú en Extremadura? Ha salido mi padre. ¿Tu padre sale? Sí, sí. Así que nada. Vamos a estar divertido. A ver qué tal. Venga, mojado. Mojado, sí. Bueno, ¿y esto es cómo está todo, Dani? Y creo que ya aquí, ¿no? Sí, aquí ya están todos, salvo alguno que quede así rezagado. Pero vamos, lo que están los participantes europeos ya entraron todos. Para verificar. Nos falta en la lista de inscritos una baja importante, que son los Berenguer. Que ya se había anunciado que no venían, al final. Que estaban inscritos. El resto están todos. Y ahora mismo son las... 7.40. 7.40. Que es una buena hora, pues, para... Pues, no sé, ir a tomar algo relajadamente. Por ejemplo, ¿no? Relajadamente. Y estudiar ya... Estudiar. 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 También tenemos tiempo, ¿no? Por la mañana... Sí, hay margen de sur. Hay margen. Salen a las 3 de aquí y el primer tramo es a las 4 y 10, si no recuerdo mal. Voy a poder desayunar. ¡Ay, qué bien! Bueno, tratamos con esto, ¿vale? Vamos hacia el agua. Después de las verificaciones, estamos aquí tomando una cervecilla en el bar de iglesias, ¿no? Es participante del rally. Titorín, míralo. Ahí está, míralo. Ahí lo tienes. ¿Qué metes, Armando? Titorín. Ay, Dios de mi alma. Que soy muy feo. Participante en el rally y ahora ahí atendiendo... Soy muy feo pasar ahí de ahí. ...el negocio. Alfinu de Pravia. Alfinu de Pravia. Un Pancho Villa... Donde mejor se come. Donde mejor se come Pravia. Sobre todo, si conocí a la chico de la vela. Bueno, y Dani, teníamos... Pues mira. Manolo Melendo. Nos mandó... Sí, nos mandó un mensaje y además era un tema que ya teníamos previsto. Porque queríamos hablar en este rally con los líderes de la Academia Pre2000, que son un equipo además nuevo en el campeonato, con los que les dimos una bienvenida muy breve en el Costa Brava, en la ceremonia de salida, pero luego en Extremadura no hablamos con ellos y dijimos, en Pravia tenemos que pillarlo. Y casualmente los tenemos aquí a todos. Al equipo líder en Pre2000. Mira a todos los que están aquí. Míralos. A ver, vamos a empezar, ¿eh? Vamos a empezar. Tú eres? María Jesús. María Jesús. Y tú? Óscar, el hijo del patrón. Tú eres Óscar, el hijo del patrón que está allí. Ahora voy al patrón. ¿Y tú? Yo familia. ¿Tú? Familia. ¿Cómo familia? Primos. ¿Pero cómo te llamas? Joel. Ah, Joel. 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 Alberto. Encantado. Cúbica, el mecánico del coche. El mecánico. Y aquí lo acaban en el coche, ¿no? Esther. Ah, no, tú, Esther. Ah, la copia de Jesús. ¿Cómo vienes tú? ¿Tú eres María Jesús? Cabalga. Vale, vale, vale. ¿Y tú eres? Esther, su pareja. Ah, tú eres Esther. ¿Y tú? Yo soy Óscar García. Tú eres el piloto. Un piloto que fue muy rápido en Andalucía. ¿Cómo fue? Pues... Quedan los rescoldos. Quedan rescoldos. Quedan rescoldos. Bueno, bueno. ¿Qué sois? ¿La misma en Málaga o de algún sitio...? Bueno, no sé. Fue en Girola, Málaga... Bueno, ellos son de Ponferrada. De Ponferrada. ¿Eso está en Málaga también o qué? No. Ya decía yo, ¿eh? Yo soy de Sevilla. Ah, ¿tú eres de Sevilla? Sí, de Sevilla. Sevilla tiene... Sevilla tiene un calor especial. Sí. Mi público es de ARC, empleado de ARC, que es Ángel A Robles, ¿vale? De Elche. ¿De Elche? De Elche. Ah, ¿conoces a Juanjo Ross? Sí. Ah, buen colega. Vamos a mandarle un saludo a Juanjo, que lo veremos en Ibi. Dentro de nada, ¿eh, Dani? Sí, sí. Bueno, pues nada. Bueno, en fin, a ver. Contarme. Este año el campeonato. ¿Cómo has expresado por venir aquí al campeonato de este distrito? Pues... Yo llevaba tiempo queriéndolo hacer. Yo llevaba mucho tiempo queriéndolo hacer. Hasta que te das cuenta que con tesón, ilusión y pasión los sueños se pueden cumplir. Y yo llevaba mucho tiempo queriéndolo hacer. Y bueno, al final es un coche. Teníamos un 306. Y el 306 creo que es un coche. Al abrirse la puerta del pre-2000, pues creo que es un coche que, bueno, es divertido. Estamos para ahí. Yo soy un apasionado del Puyo 306. Entonces, bueno, pues cogí la coyuntura. Un campeonato pre-2000. Pues es nuestro. Y bueno, y aquí estamos. Y hemos hecho Costa Brava. Hemos terminado. Hemos hecho Extremadura. Hemos terminado. Costa Brava saliste sin grabarines. No solo que estéis. Es que encima estáis cíberes delante del cliente. Sí, sí. Bueno, porque estamos delante de Manuel, por casualidad, ¿no? Es verdad. Pero este campeonato de la regularidad es fundamental. Sí, sí. Porque no se puede descontar. Sí, sí. Es muy fácil cometer un error aquí. Estábamos hablando antes de llegar vosotros, estábamos hablando de esto un poco. De lo difícil que es no cometer un error aquí en Asturias. Las carreteras son peliagudas. Peliagudas. El clima difícil. Pero dura un poco, ¿eh? Muy técnico. Sí, la verdad que muy bien. Sí. ¿Habéis hecho algún rally por aquí en Asturias? Yo nunca. Yo he venido, he venido, he visto, he estado. He estado en Santa Bárbara tronando. En el año 2002. Corre. A ver el desafío que he venido. En fin, mil cosas, ¿no? Pero bueno. No he venido nunca a correr. Mucho respeto. Yo mucho respeto. Muchísimo respeto. Antes de esto, ¿en qué estabas participando? ¿En el regional de allí? Sí. Alguna prueba suelta. Nunca en mi vida pude hacer campeonato. Por eso, yo a partir de octubre, me propuse, en octubre del 22, empezar a trabajar. Sponsor, ayudas. Y al final se han aliado todos los astros. Absolutamente se han alineado todos los astros. Y aquí estoy. Porque si no es por los sponsors yo no puedo estar aquí. Imposible. Para mí es viable, ¿no? Y entonces, es la primera vez en mi vida, con 50 años, que puedo hacer campeonato. Ah. Nunca antes he podido. He hecho pruebas sueltas. Hoy en tres rallies. Tres rallies. Me gusta la tierra. Pues hice tres rallies de la parte de Andaluza de tierra. Pero nunca nada serio. Pues esta es la primera vez. Esta es la primera vez. Bueno. Y la pareja no ha querido ser de ir a la derecha y ha tenido que ser aquella. ¿Por qué? No, a ti no... Yo lo llevo mal. ¿Lo llevo mal? Yo prefiero llevar el volante que es el de copiloto. Sí. Ah, pero el volante no te lo deja. No, no, no me deja. No, no me deja. Yo prefiero el volante también. Yo soy como él, yo prefiero volante. Yo también, ¿no? Pero alguna vez has pilotado o qué? Me gusta muchísimo pero no. Muy bien. Y el hijo qué? Pues nada, yo apoya a mi padre. ¿Y qué? ¿Te va a dejar el coche algún día o qué? ¿Te va a dejar el coche o qué? Me va a tener que poner contraseña y todo. ¿Eh? Me va a tener que poner una contraseña. Para que no puedas cogerlo, ¿no? Sí. Bueno, bueno. ¿Cuántas horas tienes tú? 15. 15. Bueno, o sea que ya dentro de poco, ¿eh? Bueno, a ver. Y la Copi, a ver. La Copi. La Copi, cuéntanos. Copi. ¿Tú llevas mucho tiempo de Copi con él o...? Con Mockar, temporada entera he hecho solo este año. He hecho algunos rally sueltos. Pero así, campeonato como tal, solo este año. Ajá. ¿Y qué tal? La verdad que muy bien. Yo me llevo muy bien con él. Nos coordinamos muy bien. Me hace caso en todo, que es lo importante. Me hace caso en todo. Es fundamental, porque el que manda en el coche es un coche. Mira, el otro día hablábamos con un copiloto, ¿no? En el eco rally de Llanes. Y él siempre va de copiloto. Unas veces con la mujer y otras veces con la hija. Dice que es el único momento en el que le hacen caso. Así que será un poco igual, ¿no? Y vosotros de Ponferrada, ¿cómo acaban dos de Ponferrada? Ahí, con los andaluces. ¿Esto? Ella es de Ponferrada también. Ah, ¿tú eres de Ponferrada? Ellos son primos. Ellos viven aquí en Gijón y vienen también a la familia. Hay que apoyar a la familia. Así que tú eres de Ponferrada. Yo tengo mi 50% de Ponferrada. Ah, hasta el botillo. ¿Dónde está? Mi botillo. Por favor. Pero hoy es... Ahora ya estás allí. Toda la vida. Toda la vida. Sí. Bueno, pues oye, os vamos a dejar ya que vais aquí a elegir menú. Vamos a ver qué hay. Muchas gracias. Y que vaya todo muy bien. Muy amable. Nos vayamos. Un saludo a Manolo Malendo, ¿no? Muchas gracias, Manolo Malendo. Es mi manager. Un manager nombrado desde hoy. Un manager personal nombrado desde esta noche. Y pues muy agradecido a él. Muy agradecido por vuestro trabajo también. De verdad. De verdad. Manolo, creo que tienes una cena para ganar. ¡Venga! Suerte. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Estamos viendo el fútbol que juega el Sevilla con la Juventus. Acaba de marcar el Sevilla que lo vais a ver ahora. Bueno, no sé si se ve, eh. Y aquí la sevillana... Mira qué contenta se ha puesto la sevillana. Este tío será todo lo que tú quieras. Al final quedamos aquí a cenar. Aquí en el bar de Vitorín. Y no me voy a quejar, eh. No me voy a quejar. No me voy a quejar. De momento no me quejo. Así que venga, va. Chosco de dinero. Esta es la cara que tiene uno después de acabar de cenar y estar bien, eh. Daniel, porque aquí hemos comido... Hombre, el Mario Iglesias es de garantía, eh. Aquí en Pravia, eh. Aquí ya, fíjate, ya hicimos la cena de conmemoración de TV Motor cuando hicimos... Nuestro primer streaming realmente no fue el del Fitro, eh. Nuestro primer streaming fue el rally de Pravia del 2010. Con Juan Terrazo, con Asturini. Con muchos menos medios. Con muchísimos menos medios. Con un portátil de un pincho de Orange y conectados ahí en el bar de La Campa, eh. Tú de speaker. Y ya hicimos aquí la cena de TV Motor en el bar Iglesias que vamos aquí. Si venís a Pravia aquí hay que venir a comer y a cenar, eh. ¿Cómo? Está claro. Encima de más, aficionado al motor, piloto... Claro, mi piloto, que mañana ahí estará dándolo todo, eh, ¿no? ¿No? Mañana dándolo todo, ¿no? Sí, hasta las tres y me he quedado comido esa puta pala. Y el piloto al primer tramo. No, pues no. Cambiarme y arrancar. A ver. Arrancar. Así es la vida del piloto amateur. Ahí está, ahí está. En regularidad está, ¿no? Exacto, sí, con el golf, en el trofeo. En el certamen autonómico, que es algo así como Pravia Descanso de Reyes, se llama este año, creo. Sí, sí. El patrocinador. Pues nada. Lo único ya, pues mira, para rematar que Sevilla le empataron el minuto 96 en la Juve. Sí, para disgusto de María Jesús y alegría del equipo. Para disgusto del minuto 96, eh. Como ese 0-1, eh. Vaya faena, eh. Eso, allí 3-0, ¿no? Disgusto por ahí, para alegría del equipo de Sipo, que es todo el equipo vegetaliano. Sí, y los italianos. Sí, se alegra, claro. La brisa ha llegado por barrios. Esto va por barrios, bueno. Eso es. Pues mira, nosotros nos vamos, mira cómo los equipos, ahí los tenéis, rivales, pero luego en la mesa, eh. Exacto, exacto. Mira, los ganadores de Extremadura. Ahí están, eh. Bueno, nada, oye. Bien, ¿no? ¿Qué, hablando de la estrategia o qué? Claro, claro. El chuleto, ¿no? El chuleto, ¿no? Exacto. Mejor hablar de otra cosa. Y la rojo con leche. ¿Cómo son las medias aquí? ¿Son gantas también o no? No lo he visto. Aquí se correrá lo que se tenga que correr. Lo que se pueda, ¿no? Pero aquí que vosotros que ibais aquí a pelearos con ellos con un sierro. Ya, es verdad, eh. ¿Qué pasó? Las medias bajadas, pues no todas las medias bajadas. Al final no puedo salir de sierra. No, al final un problema ahí mecánico y bueno, salimos con el golf, como siempre. Bueno, pues nada. A golfear un poco. A hacer el golfo. Y lo que me costó a mí que no saliera con el sierra. Ya, ya, ya. Un sabotaje ahí, eh. Yo te aseguro que va a ganar. Acuérdate que te lo digo, eh. Te va a ganar con el golfo. Soy brujo. Sí. Va a ganar con el golfo. Acuérdate. Bueno, oye. Yo lo decía, digo, tal y como está el tema, igual es mejor el golfo que el sierra, eh. Acuérdate que te lo digo yo, eh. Va a ganar con el golfo. Perdona, escuche. 300 caballos. Como el agua se igualan las potencias. Y le van a sobrar 150 caballos que va a dejar en el establo. Mojalao este. Bueno, bueno. No, no. Pues nada. A disfrutarlo, eh. Va a pasarlo bien. A ver. A ver qué tal se da. A disfrutar mucho. Van a ganar aquí los Carbonell. Ahora que ya cogieron la racha, ¿no? Están muy enfocados con el Campeonato de España y van a ganar. Nosotros somos pro Carbonell. Hay que correr, ¿no? Hay que correr, ¿no? Que hay... Bueno, bueno. Estamos complicados. El final de la Puerta Occidente y el final de Salas... ¿Y el principio del otro? Están... 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 Están entretenidos. Están entretenidos. Estos chavalos de canales también te conocen. A ver. Los de canales. Sí, hombre. Sí. Me suena la cara a Dios. A ver. Sí, año pasado. ¿Vosotros? Este año salimos aquí con el 33. ¿Cómo él? Con el 33. Con un Ford Sierra. Con el Ford Sierra. Con el 33. En regularidad... No, en velocidad. Ah, en velocidad. Vale, vale. Vale. Bueno. ¿Y todos de Canarias venís? Sí, dos. Claro. ¿De qué hizo? Del 34. De Chicharreros, entonces. Sí, señor. Chicharreros. ¿Tú eres? Yo. Máximo. Máximo. ¿Y tú? Cristo. Aquel es el manager del equipo. ¿El manager? El desgraciado. Ah. El desgraciado soy yo. Ah. El que paga la cena, ¿no? El que paga la cena, ¿no? El que paga la cena. Vale, vale. ¿Tú eres el piloto o quién es el piloto? El pilotín. ¿Pilotín? ¿Y cómo te llamas? Orlando. ¿Cómo? Orlando. Ah, Orlando. Sí, me suena. Lo que pasa es que hay... Como hablamos con tanta gente, al final... Tendría que ver el vídeo antes para acordarme, pero si no... ¿Y tú? El aspirante copiloto. Iván. Iván. ¿Y tú? Yo el otro Iván. ¿Otro Iván? Bueno. Todo es buena gente, pero este en especial que le conozco hace muchos años. ¿Mucho? Sí. Hace años. De 2017. Por ahí. Sí. ¿Ten hay que participar por aquí ya, eh? No. Sí. A bajar un gol. Ah, amigo. Claro, porque este rally es histórico desde hace... Los dos primeros años fue de... O sea, aquí del regional, y luego... Ahora en nuevos días, no lo sé. Sí, ¿no? Esta es la edición número 14, las dos primeras fueron del regional de... O sea, 12 años ya, no? Yo creo que los 12 años de histórico ya, por lo menos. Bueno, bueno, pues nada. De los más antiguos. Bueno, pues también os digo una cosa, podéis haber traído el clima canario, ¿no? Lo tuvimos, lo tuvimos hasta ahora, pero ahora cambió. Sí, claro ya. Lo vamos conservando, eh, que todos estos días la va al 100 y va bajando la probabilidad. Llevamos tres meses sin llover. Sí, sí, hagáis vosotros, sí, a la. Bueno. Y este año, este año nos vemos en más, ¿verdad o no? Sí, sí, en el Costa Dorada y... Ah, ese. ¿En junio? Después creo que pasamos a la Vile, y de la Vile no vamos a tenerife. A ver si viene de Tenerife. A ver si viene de Tenerife. El de Tenerife normalmente no nos manda. Oye, si nos manda, vamos, pero... Normalmente no, los últimos dos años los que se hicieron ya... Yo creo que ese termina de Rías Altas, ¿no? No, termina de Tenerife. 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 Sí, porque eso se hizo precisamente para los equipos canarios, para no tuvieras que andar llevando y viniendo el coche. Así es la última del año. Sí, es lo que me pasó a mi año pasado. Exactamente. Pues si nos llevan a Tenerife, pues nosotros encantan. Y vamos a ver si animan un poquito al campeonato y se apuntan más equipos al... Nada. Falta, ¿no? Eso es fantasma. Así salen aquí en la camarina. Que estos solo hay en Históricos, en el Cabral de España Montaña y en algunas de Ecológicos cuando vamos nosotros. No, 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 no. Así que no. Pues venga, suerte, ¿eh? Venga, gracias. ¿Habéis comido bien aquí en casa en Mari Iglesias? Sí, ¿no? Muy bien. Vale, vale. Venga. Vamos. Pues habla, adiós, ¿eh? Hala. Venga. Oye, que tengas suerte mañana. Muy buena la comida, ¿eh? Así que ya, muy recomendable. Ya lo sabéis, aquí en Mari Iglesias, en Pravia. Venga. Mañana más, nos despedimos. Adiós. Buenos días. Así está esto, de momento. Ha llovido, pero de momento está así. Estamos en Pravia. Hemos venido del Hotel Dani y yo. Hemos encontrado aquí a un señor que nos dice, ¿queréis que os llevemos ahí al tramo y os ayude con los carteles? Ahora que vosotros no estáis acostumbrados, por eso de que ahora estáis como muy acomodados, ¿no? Después de hacer streaming y esto. Ahí sentadinos y tal. ¿Queréis que os ayude con los carteles? Hombre, pues sí. Oye, ya que nos quieres ayudar. Y mira, aquí está. Es este señor. Es este señor que ha venido por aquí. Buenas tardes. Ahí está. Ahí está Corsino. ¿Qué haríamos sin Corsino? ¿Qué haríamos sin Corsino? Bueno, hoy tenemos una novedad importante. Y es que al hombre de los tres cerebros le fallan dos y medio. Es este señor que está un poco... Un poco bajo mínimo, sí. Lleva una semana un poco chunga. Sí, ayer parecía que estaba mejor, pero esta noche otra vez... Me levanté un poco torcido hoy. Pero bueno, vamos a resistir. Está un poco fastidiado. Así que bueno, a ver si conseguimos que tire todos estos días, que queda hoy y mañana. Y a ver si tal y si no, pues tendremos que apañárnosla. Si se vuelve a... Llega una unada y... Exactamente. Que no esté uno ya para muchos trates. Es lo que pasa. Bueno, nosotros estamos aquí hoy. Ahora mismo no sé la hora que es, pero será... Una menos veinte. Sí. Una menos veinte. La una menos veinte. Tenemos que ir dentro de nada para el tramo, ya para ese primer tramo. Ahora mismo, pues... Bueno, iremos aquí a ver el parque cerrado. O grabar un poquito en el parque cerrado. Pero luego ya lo que es la ceremonia de salida y esto aquí, pues no podemos estar. Porque si no, no llegamos al tramo. Y ahí es donde se va a hacer un especie de homenaje también. Y le van a dar una insignia... A... A familia de... De Javi. De Javi, ¿no? Bueno, pues eso. Pues ahora que nos vamos. Dejo otra vez con el cielo porque igual es la última vez que lo vemos. Así, ¿eh? Porque esto viene y va, viene y va. A ver si dura. Pues ahí estamos llegando a la zona de salida. No hay nada como seguir un coche cuando uno no sabe llegar. Y ahí estamos viendo el de Sampaio y Serrano. ¿Eh? Carlos. Sampaio y Irene Serrano. Sampaio e Irene Serrano. Así que ya ahí veis dónde está la zona del podio por donde luego saldrán todos los participantes de este Rally de Asturias histórico. Estamos viendo a Raquel. Ven para acá, Raquel. Que sé que no te gusta nada salir en la camarina. Por eso te grabo más. No está aquí con Ángel. Ahí está. El equipo de... Este, Corsa, GSI. ¿Eh? Dani y Corsi. No sé si... Ah, sí, es verdad que te grabé antes. Estamos mal. ¿Qué? ¿Cómo se presenta aquí la prueba? De momento, mira. El mayor problema es ese. Sí, ¿eh? El agua, ¿eh? El agua hacia arriba. Y... Acertar con los neumáticos es la mayor duda que tenemos. No tener... Nada. Lo que te digo. Acertar con los neumáticos, pasito a pasito. Y a ver cómo se nos da. Poco a poco, ¿no? Sin arriesgar tampoco... Ya. Nada, porque... Aquí siempre hay zonas bastante... Sí, hay zonas muy... Complicadillas. Hay zonas más limpias. Hay un poco de todo. Ya te digo. Yo ahora mismo la mayor preocupación que tengo es acertar con las ruedas. Nada, de momento es bueno. Ahí estáis, ¿no? Sí, bueno. Está la tercera prueba. Vamos a ver... De momento las otras dos no salieron bien. El coche aguanta. A ver si en esta tenemos por lo menos la misma suerte. El coche aguanta, ¿eh? El coche aguanta, ¿eh? El coche aguanta. Bueno, bastante fiable. Hombre, tiene sus cosillas, pero bueno, tampoco es una mecánica hecha... Nada, tiene lo mínimo. Y por eso aguanta, el coche no se para y aquí estamos. ¿Tú decías, Dani? No, eso que han terminado las dos. Que es fundamental, ¿no? Es un campeonato más que no se puede descontar resultados. Hay que sumar, sumar. Claro, claro. Lo que hablábamos el otro día. Sumar es lo importante. Y al final del año, a ver si nos callamos. Es lo que queremos. A ver si tenemos suerte. A ver si tenemos suerte. Bueno, pues nada. Nada. Así que nada. Pues suerte. Y tranquilidad y... Muchas gracias. Y terminar y... Y nada. Es lo que... Disfrutar. Básicamente. Lo que se pueda, ¿eh? Disfrutar. Cuando está la cosa así, mojadilla y tal, ya no se disfruta tanto, ¿no? Pero bueno. Igual para todos. Pero bueno, sí, eso sí. Venga. Gracias. Estamos viendo... Bueno, pues de la entrevista con Ángel y Raquel. Estáis viendo el parque cerrado. Con... Estos vehículos que tenemos. Y que solo se pueden ver en rallies así. De este tipo, ¿no? Que para los que ya tenemos cierta edad, pues... Nos llevan a muchos años atrás. Y así está la cosa. O sea, ¿y aquí en parques a quién tenemos? A ver, aquí en el parque cerrado. No, no, que yo no hablo de la cámara. No hablo de la cámara. No, 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 no. Nada. Que me llevo muy mal con la cámara. No quiero hablar con la cámara. Bueno, pues nada. Pues esta chica está aquí en el parque. Y aquel que está allí también. Y... Mirando un poquito todo, Dani, que... Bueno, parque cerrado... Sí, sí, están ya situándose todos. Que en el parque ya entramos por ahí atrás. Por ahí atrás. Aquí quedan. Y nada. Sale de aquí a las 3. Son las 1 y 20. O sea, todavía hay margen. Sí. Por ahí es por donde entran luego. Por allá al fondo. ¿Eh? De los tramos y tal. Entran por ese lado. Así está la cosa. Con estas... Joyas. Aquí tenemos el de Zippo. Zippo y Piceno. Y aquí el de Saif y el de... El de Lucky con Fabrizia Pons. Lucky que participó en un rally príncipe de Asturias. Aquel de los... De los Ferraris. El de los Ferraris, ¿eh? Corría con un Ferrari y él y corría... Zanini y Toñana. Y Toñana. Y Toñana, ¿verdad? Que al final fue el que... No, no sería con el Manta 400. No sería con el Manta 400. Es verdad, ganó sería. Por aquí uno también. ¿De qué año estamos hablando? 83? 84. 84. 84. Casi nada. Pues eso. Venga. Estamos viendo... Bueno, estamos viendo el cursino por ahí. Pero lo que estamos viendo es un coche que yo no sé si el piloto ahora magia. Cuando vaya por ahí pilotando, porque realmente el apellido... O este es el... James Potter. James Potter. Eh... Mira. Es James Potter, ¿no? James Potter, sí. Y Tom Caffrey. Y Tom Caffrey. Esta réplica del coche que yo campeón del mundo de Batanen y David Richards. De David Sutton. En la puerta de la publicidad de David Sutton. Sí. El preparador. Estos Porsche. Digo, Porsche. Los Ford Roadmans. Que luego fueron Porsche Roadmans, primero Ford Roadmans. Está preciosa, ¿eh? Una preciosidad. No es una decoración tan clásica. Estos son de las emblemáticas, ¿no? Martini, Roadmans... Sí, sí. Mira, qué guapo. Lo decía Dani, para que está sacado de fábrica, ¿no? Sí, sí. A ver. El nuevecito. El 19. Las llantas mini light doradas, ¿eh? Que están como nuevas. Sí. Ahí está. Esos aletines, ¿no? Sí. Para la tierra. Para las aplicaduras de tierra. O sea, ahí está. Y aquí vemos este escarabajo. Este hay el New Beetle. Pues este es el Old Beetle. El Old Beetle. El Old Beetle. El escarabajo. Mira, teníamos ahí un score réplica del Batanen. Sí. Exacto. Aquel de allí. Que hablamos. Un score réplica del Batanen. Sí. Como lo estrenan aquí. Domenech y Prusa. Lo han terminado aquí. El equipo de Cosmo Racing. Está, vamos. Un huevecito impecable, ¿eh? Además, al detalle también. Con todas las pegatinas exactas de cómo era el design Zimbolia. Qué guapo, ¿eh? Precioso. Un trabajo fantástico, ¿eh? Todo, todo. Mira. Ahí está. Ahí. ¿Qué tal? Ahí lo tenemos. Y aquí a... A Gerardo. Míralo. Buenas tardes. ¿Qué? Nada. ¿No salen sano o qué? Nada. Estamos aquí desde la barrera. Está abandonado. ¿Dónde? Toca, toca. Sotorrío ya no sale ya. No, 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 no. Ya no, no, no. De momento está la cosa antiques seco. Se está haciendo... Creo que se va a hacer otro proyecto, pero bueno. Tiempo. A ver, a ver. Tenemos ganas de volver a ver, hombre. Bueno, oye. A ver si... Esto cuando toque. Va a salir y pasarlo bien y cuando toque volveremos. Sí. De momento ahora desde aquí, viendo los toros desde la barrera, ¿no? Sí. Sí, sí. Veremos un poco de aquí y le haremos luego ya un tramo, una existencia. Va a ser el día. A ver si nos aguanta el día, ¿eh? No sé yo, ¿eh? Esperemos, esperemos. Antes que hay una granizada, decían en Gijón. La granizada, esperemos que vaya para allá. Pero bueno. De estar con un poco de sol al agua. Sí, cambia, cambia mucho. Sí. Pues nada. Sí que nada. A ver, bueno, pues hasta que nos vean por ahí, claro, ¿eh? En cualquier día. A disfrutar de la prueba. Venga, igualmente. Venga. Hasta luego. Ahí mira, el clima canario. ¿Viene o no viene? A ver, ¿qué pasa? A ver, qué pasa. Estaba toda la mañana urbayando, como dicen aquí. Y más, y más, y más. A ver. Esta vez, ¿qué? ¿Con qué salís? No, salimos con el fóxil. Todo el fóxil. Teoría va todo bien. Bueno, tú ganas de tener que contar ya, que es que cuando veníamos para acá en el enlace, para meter el coche en el parque cerrado, para poner gasolina, y me di cuenta que he pinchado un neumático. Pues sí que empezamos bien. Pues, he llamado rápido y me lo han cambiado, pero bueno, imagínate que lo meto dentro y ya salgo ya con... Ya, ya, ya. Bueno, mejor pinchar en ese momento que no luego, ¿no? Venga, luego. Venga, luego. Pues venga. Venga, hasta luego. Es que va a estrenar aquí. Ah, de verdad. Estamos moviendo el coche. Sí, ¿no? Ya ha estado moviendo el piloto. Pues nada. Está precioso. Aquí, a estrenar el coche con mucha ilusión, con muchas ganas. Y bueno, es tiempo que el tiempo nos acompañe. Y si no nos acompaña, también lo vamos a estrenar, lo vamos a hacer bien. Y bueno, tanto para el campeonato como para... Para la afición, pues yo creo que será un buen fin de semana. Y poder tener un vehículo de estos, pues yo creo que será... Ya. Muy bonito para todos. Sí. Pruebas en algún lado has hecho ya con el coche. Ayer estuvimos haciendo el shakedown. Ah, que había aquí como... Sí, es verdad, que había un shakedown aquí. Sí. Estuvimos haciendo el shakedown, probando las suspensiones, que para nosotros era un tema bastante novedoso. Pero nada, el tema del cambio de marcha, el Cravos, que yo nunca había llevado un coche de esta magnitud y todo funcionó a la primera. Y de verdad, estamos muy contentos, satisfechos y ahora, pues bueno, a controlar un poco el coche, que claro, la novedad en los tramos y con la tensión de la carrera. Pues yo creo que será... Y encima aquí, con el tema, con lo que patina, con las posibilidades de agua y bueno, con tranquilidad. Yo siempre digo, con que yo soy medio asturiano en este aspecto y ya he corrido muchas veces aquí en Asturias. Y por eso digo, si llueve, que llueva y sabemos más o menos dónde está, pero bueno, vamos a ir con seguridad. Pues nada, a disfrutar de esta preciosidad y a hacer disfrutar también a la gente, eh. Que ver esta maravilla, además qué guapo está, eh. Muy bien, pues como siempre, gracias a vosotros. Venga. Hasta luego. Gracias. Aquí se le dio el automóvilismo a gente como estos señores. Te lo digo en serio. De verdad, automóvil los dos. Debe mucho. De verdad. Nada, no nos lo va a pagar, no te preocupes. Y si alguien quiere saberlo. De hace tiempo, ¿da? Sí, sí, aquí ya. No, no, yo qué va, hombre. La enciclopedia es este. Este es Danipedia. Danipedia. Nos vamos a comer. Bueno, a ver qué tal pasa, Raúl. ¿Qué tal? Gracias a vosotros, si que haya suerte. ¿Qué tal? A ver si funciona. A ver si funciona. Arranca. Sin sustos. Sin sustos esta vez. Con negro, con negro. Venga. Y aquí... Mira, Alfredo Álvarez. ¿Qué pasa? Alfredo Álvarez, más conocido como El Bola. ¿Por qué será? No, no, no por nada. Y yo también... Tenía algo de tiempo gordo, por eso. Ahí venía. Ahí venía. Ahí venía. Ahí venía. Ahí venía. Ahí venía. Bueno, vas con el Yacar, ¿no? Con el... Con el Escor, ¿no? Con el Escor, ¿no? Con el Escor, ¿no? El que llevaba a Darío. A disfrutar un poco y... Oye, bueno, ya pasa. Y es lo que se trata, ¿no? A disfrutarlo, ¿no? No se trata de... A ganar ni perder, sino de disfrutarlo. Y el negro se disfruta, pues no se corre. Ya. ¿Qué tal salió el otro día del tema? El Fito. Bien, bien, bien. Vamos a hablar con Campos ahora, para hablar del Fito. Hola. Os dejo con el cielo, que se aguanta. Nos llevamos ya para los tramos, porque... Claro, nosotros podemos estar aquí en la ceremonia, porque no podemos estar en la ceremonia aquí cuando salen los vehículos, y a la vez están los tramos, ¿eh, Dani? Y entonces, fíjate, íbamos caminando, caminando, y de repente... Nos hemos encontrado con este señor. Bueno, ganador en Extremadura, en esta categoría de pre-2000. Y fíjate, Salguero está cambiadísimo. ¿Qué le ha pasado al Salguero? Está muy cambiado. Soy Ezequiela. Ah, Ezequiela. Ezequiela Salgueira. No. Bueno... No, Ezequiel no ha podido. Bien, bien, todo muy bien, con ganas de... Bueno, pues intentar hacerlo bien, desde luego. Aquí en Asturias, que como sabemos todos, es delicado a nivel de climatología, el nivel también de campeonato Europa, bueno, también están todos los campeonatos España, con lo cual, pues bueno, con ganas de hacerlo bien. Y bueno, por otro lado, Ezequiel no ha podido estar, pero bueno, tenemos un recambio también muy competitivo, que es Claudia Lorences, que es de aquí de la zona, y nos va a guiar el día de hoy y mañana, y seguro que lo hace fenomenal. ¡Hombre! ¿Qué tal, Claudia? Bien. ¿Tú ya has participado con quién encuentro? Corrí hace... Pues yo creo que fue en 2019, con Jaime, un chico local de aquí. Y nada, a ver, los tramos son muy parecidos, algunos iguales, y bien. Que me comentabas antes aquí, off the record, que eres de Tineo, ¿no? Sí. Vives en Oviedo, pero eres de Tineo. Sí. Vale, vale, buen chosco comimos ayer, Dani, ahí en el bar de iglesias, ¿eh? Claro que sí. Buen chosco, buen chosco. Pues nada, oye, ya sabes, el listado está alto, ¿eh? A ver, esperemos seguir dejándolo alto. Sí, no, bueno, nada, pues que vaya bien la cosa, y bueno, y si no llueve, pues estaría genial, mucho mejor. Mejor, ¿no? Para todos. El coche tuyo en agua complicado. Bueno, tú sabes que ahora no puedes fallar, ¿no? Porque ahora el campeonato, claro, no se puede descontar nada. Efectivamente, ya en Costa Brava tuvimos mala suerte, digamos, con la avería, y efectivamente son siete pruebas que no se des cuenta ninguna, con lo cual no está ahí. La idea es, desde luego, acabar. Pero bueno, una cosa es la idea que tienes, otra cosa es lo que puede pasar en cada carrera, La que es una faena, esto de no poder descontar, ¿no? Hombre, premie más la regularidad, ¿no? La idea es para que la gente participe en todas, pero por otro lado, al final acabas consiguiendo casi el efecto contrario. Sí. Pienso yo, ¿eh? Pero bueno, esperemos al final de temporada lo que pasa. A ver lo que sucede. Bueno, que tengáis mucha suerte, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. Tienes mejorando poco a poco, ¿no? Sí, sí, sí. Además, así con este día así fresquito y agradable que está ahora mismo. Eh, eso es otra cosa que tenía que decir. Fijaros qué día, ¿eh? Así que, el otro día decía Jorge que había que, que tenían que rodar cabezas en la EMET, porque había dado lluvia para el fito y luego no llovió. Oye, no dan una, ¿eh? Pues aquí las cabezas van a rodar, pero muchas más, ¿eh? De momento. Que 100% de probabilidad de lluvia, tú y gente, se aciertan a este nivel. Y se aprueba esa nueva propuesta de la Ministra de Trabajo, de que no se trabaje en días de alerta naranja, ¿eh? Pues sabes tú, como aciertan así, jajaja, como para fiarse del tema. Pues nada, alerta a naranja siempre. Así no trabajamos. A ver si puedo hablar luego. Nos va a caer el iluvio todavía. De momento está bien la cosa. Hace hasta calor. Bueno, quieta, quieta. No, no, bueno, esto puede cambiar en cualquier momento, pero bueno. Ya no es 100%. No, no, desde luego. Está muy bien así. Otra fea, ¿a dónde? Por ahí. Pero no es muy negra. Pero bueno, a ver. Estamos aquí con el tiempo. Camarina del tiempo. Acaba de pasar Lolo con el coche cero, con su Subaru. Y yo ya estoy aquí en esta zona. En esta zona donde voy a grabar. A ver, veis. De momento, esto sigue así. Bien. Vamos a que aguante. Y ahí hay un toro, me dijo el señor, que el de negro, o el más oscuro, que era peligroso. Pero bueno, aquí está cerrado. De momento parece que está entretenido allí con las vacas y comiendo. Así que nada. Pero habrá que estar atentos en no perderlo de vista, por si acaso. No va a ser que te haya salido corriendo también. Vamos a ver. 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 ¡Gracias! 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 Acaba el tramo este primer tramo yo noto que hay un coche que se para no veo pasar a los andaluces y ahí está bueno ¿qué tal? no sé si sabéis que este es el kilómetro 13 de esta carretera pues no lo sabía nos ha tocado la cara amarga ¿qué ha pasado? pues nada había un exceso de presión o algo se nos subió la temperatura y nada estábamos estrenando estábamos estrenando el motor ¿sí? pero las cosas de las carreras estas son las cosas de las carreras joder y hemos hecho todo el esfuerzo posible todo el esfuerzo posible por tener ser fiables todos ser fiables regulares tal ¿y esto que lo notas? ¿es aquí? o ya venía el coche veníamos con las dudas ha empezado hecho humo creíamos que era de los frenos ya después hemos visto humo por aquí arriba ya hemos dicho no 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 este coche trabaja en poca temperatura ¿eh? o sea 70 tal y he mirado y luego he vuelto a mirar y de repente estaba en 105 digo se acabó y ya no ya en esto no me estaba ya hemos parado primer tramo o sea es que no hemos disfrutado ni un poquito está la garantía del motor por lo menos ¿no? sí 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 ahí no hay problema bueno pues nada muchas gracias que vaya faena hombre gracias ya está encima que grabamos Manolo mira que faena encima aquí al lado donde encima al lado delante de mí prácticamente o sea que nos ha tocado la cara fea y esto ya no tiene solución tampoco quiero decir para salir no creo no creo no si es un problema de motor no pues el motor yo creo que no sinceramente ya ya hemos puesto todo y todas las ganas por el capelato ya a ver si podemos no claro el tema es que siendo ahí regulares 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 lo tenéis bastante bien porque no se puede descontar ningún resultado se puede descontar claro y nosotros como son coches muy distintos y pilotos muy distintos yo no tengo las prestaciones de Manuel Muniente ya claro ya y el coche tampoco entonces bueno jugábamos la base de la regularidad pero bueno vamos a ver bueno al rabo todos todos el podio del campeonato eso lo tenéis más que asegurado o sea que hay que animarse y bueno a veces son las cosas que pasan en las carreras mira lo importante es que sea una avería mecánica que no sea un accidente y que el coche lo único que tenga es eso el motor que espero que esté en garantía porque hombre motor nuevo y que dure pues no sé cuántos kilómetros pues no muchos eh sí pero bueno puede ser cualquier tontería ya es que estas cosas son nada la mecánica es muy ingrata en fin bueno pues nada me voy para otro lado y nos veremos ahora a la que volvemos por aquí ahora cuando habrá en carretera vale venga ánimo eh venga hasta luego estamos ahora en esta curva hemos ido hacia atrás en el tramo y aquí está mortera y nuestros enviados especiales aquí a esta curva nos dicen que jordi ventura rompió estaba ahí de hecho el coche pasa que ahora bueno ha arreglado un poco y se han ido por ahí por el si ya para la asistencia igual vuelven con super rally super rally o bueno algún tramo del ano y no había hoy no da tiempo no tiene otra sección pero el super rally tiene ese cambio de etapa ah vale 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 entonces sería mañana ya claro claro no se puede no se puede eso nuestros enviados especiales aquí están mira quién es el que le vendió el coche este señor es el que le vendió el coche aventura y aquel señor el que nos pasó hay una imagen en el rally avilés de hace cuantos años 4 ya tantos como pasa el tiempo antes de la pandemia pasó pasó y este es el que viene a cargarlo pero ya se fue no entonces no va a cargar nada bueno pues ahí estamos en el cruce de eurovega priosa y cañe u pravia a ver aquí buscando curva la curva es fácil de encontrar más o menos pero el problema es que además encontrar un sitio para poner publicidad aquí estaría genial si hubiera un buen sitio para ponerlo pero ya veo que aquí es bastante complicado poner nada porque lo grabaría desde allí pero es imposible no sé a ver hay que seguir buscando esto siempre es complicado montaña con los guardarraíles es más sencillo pero aquí es complicado por cierto ya que estoy aquí a quien corresponda por favor o limpian el cartel o lo cambian villavaler la verdad es que este no vale ya este ya no vale aquí veis la zona carretera cerrada prueba automovilística tramo grometrado 1 y 3 hotel rey silo viernes 12 de mayo del 23 y quedará cerrada de 3 y 10 a 17 40 eso ya ha pasado y de 18 30 a 21 bueno a ver el venga el cartelito que tampoco me complica hombre que viene uno por aquí en coche no sabe en qué pueblo está entrando y está bien saber dónde entra uno donde colocamos la public buena pregunta pepe no pepe pepe así nunca me acuerdo el nombre joder ahí está pepe y aquí juan no pepe y juan coge junto los dos tres puntos siempre en vía viciosa y tú en el sitio mira ahí vienen los chavales estos que andan por ahí poniendo la public pues si no hay un rally car pegado la pareja que guapo quedó y mira y aquí un michelin que mural tenemos ahí ahí está el michelin vale y aquí tenemos aquí tenemos que tenemos un coche que viene y aquí tenemos a este señor chaval asistencia asistencia pero de tramo yo soy pablo pablo asistencia pero de tramo ahí estás arreglando ahí el tema no poniendo ahí curva peligrosa que sepáis que por aquí se va al techo y debía valer a la iglesia y al cementerio ya dije que tienen que cambiar el letrero de abajo que se ve fatal y aquí está roberto uy me acaban de caer unas gotas aquí está roberto de top 1 hoy hoy qué tal bien bueno aquí estamos a ver si podemos disfrutar un poco de la carrera de la carrera que tal mira el mito callo el hijo alfonso bueno alfonso herrero sí es que bien 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 está a ver la suerte que no se lesione que tenga una buena temporada los resultados lo que venga oye me han dado un saludo a la familia herrero con alfonso fui yo una vuelta ciclista dije yo tengo yo piloto para la vuelta no sé si lo contesto alguna vez tengo yo piloto para la vuelta ciclista fue la del 98 casi nada vuelta ciclista asturias tengo yo piloto no os preocupéis no que la moto igual que hay hasta la moto no sé qué la moto es peligrosa voy con un piloto no hay problema el problema es que el piloto se me puso malo el piloto se me puso malo en la etapa de llenes y luego tuve que ir con un compañero de ahí de motero de allí de la emisora y ese sí que con ese fui con el que me fui al fuego ya no era tan piloto era piloto pero tanto claro pero así que un saludo a alfonso hace mucho que no que no lo veo bueno y los éxitos para miguel si sacó un poco del padre seguro que bueno pues ahora hay que cambiar el chip de motos a coche nada bueno ya avise ya avise que cambien el cartelín del pueblo que no se ve porque no se ve tú vienes por la carretera y está muy guarro muy oscuro el val valer ese de ahí val valer no va y ya la vía valer tan bien es por la carretera no se ve no se distingue la letra del pueblo que lo laven que ahora estamos en elecciones no pues venga por ello claro y estos pero son de perraceo que son estos no son de perraceo son mira a ellos tienes antes había un toro en el prado donde estaba yo que decía señores el toro y es malo bueno pero mal que está ahí por ahí el pastor que me da seguridad si no mira para él mira para mí tampoco lejos nos hicimos ahí amigos bueno aquí cerrando esto es todo para que no pero esto protege haciendo corsino mira tú voy haciendo maniobras orquestales en la en la claridad no en la oscuridad y ahora está ahí raro para él ahí está sí sí está ahí míralo ahí el 127 que no hay el coche si no la productora oficial esto del alambre es que lo van a tener ya hay amigos alambre traemos a nosotros hoy tenemos alambre y yo hoy no tengo hambre vale ahora vamos a dejarlo así ah bueno y 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Acaba de finalizar el tramo. Ahí va Dani. Ahí Corsini aprovechando para echar un pito. Y parece increíble, pero... Está lloviendo ahora. Está empezando a llover. Ahora que es justo, eh. Esto, vamos, es suerte. Sí, sí. Mirad qué negro está por ahí. Y... suerte, suerte, eh. Sí, sí. Así que... Cuidado que esto ahora está abierto ya. Está abierto ya. Esto es tenerlo... Vamos, es que es... ¿Compraron el tiempo? Esa es una organización bien calculado, eh. Bien calculado. Sí, señor. Por lo menos en este tramo. Luego en otros ya. A ver, que tampoco llueve mucho. Lueve poco. Al final, nada, eh. Son cuatro gotillas de nada. Estamos volviendo contra tramo. Ya está la carretera abierta. Contra tramo hacia... Hacia Pravia. En esta curva grabé el año pasado yo. Estamos en Selgas. De abajo. Y nada, ya cerquita de... Cerquita de Pravia. Cerquita de la zona de... Y por aquí grabó con el signo, si no me equivoco, ¿no? Aquí. ¿Habías puesto aquí la cartelería? Justamente. Aquí apoyar en esta casa, ¿no? Sí, señor. Y nada, como veis, nada, apenas... Chispea y poca cosa. Estamos en Pravia. Ya veis que no llueve. Nada. Pero un poco... Chispeo, más que nada. Mañana, pues... A ver, si libramos también. No sabemos lo que va a pasar, pero bueno, lo duro era hoy, Dani. Exactamente. Mañana será otro día, que se suele decir. De momento hoy, jornada superada, que se planteaba complicadísima, y al final pues ha ido muy bien, así que no hay queja. Vale, luego... De hecho, mira qué nubarrones más negres se ven todavía. Sí, sí, sí. Estamos rodeados, pero... Sí, sí, sí. Pero esperando, milagrosamente. De momento, libramos. Y nada, Corsino, que... Hasta ahora, hasta aquí, ¿no? Hasta aquí llega... Hasta aquí hemos llegado. Corsino Álvarez. Que se vaya pa... Final, misión cumplida. Misión cumplida, eh. Nosotros rematamos pa' la mañana. Así os dejo con el recaudo pa' mañana si se planta llover. Bueno, que sí, que por mucha salida que vayáis a hacer... Si caen los chaparrones que cayeron cuando yo salí por la mañana pa' acá... Es que ni el toldo lo para, eh. Bueno, pues si vemos que cae eso, habrá que ir a tomar algo en bar y pasar de grabar. Lo primero, cuidar la salud, eh. Eso es. Sí. Eso es. Que Dani está un poco pa' chucho, eh. ¿Qué tal? Mejor. No, la verdad es que me encuentro bien ahora, sí, sí. Después de... Por la mañana que estaba fatal. Sí. El Novotil y la Coca-Cola. Ahora está... La Coca-Cola, sobre todo. Eso es lo que mejor funciona. Bueno, pues nada. Como siempre, muchas gracias por la compañía, por andar poniendo por ahí los alambres al... Y poniendo esas publicidades por ahí en sitios inverosímiles. Y ya la siguiente, pues que nos vemos, será en Ibi, eh. Sí, creo que sí. Y vamos a Ibi. Sí, sí. Andaremos ahí... Y habrá que buscar... Sombra por donde sea. Exacto. Porque además hay una zona que no hay sombra. Ajá. No es verdad. Apenas hay sombra, ¿no? Hay que llevar paraguas. Sí. No lo digo de cachondeo. Estarás... Estarás con Santi y con... Y con Juanjo. Ahí, ¿eh? Pues sí. Pues sí. Porque el año pasado bajaba y se echando unas risas. Así que nada. Son gente muy maja, hombre. Pues nada. Le mandamos un recuerdo. A Juanjo y a Santi. Que ahora ya tiene una nueva cicatriz. Santi. La piedra del año pasado. Y nada más. Así que eso. ¿Quieres que repasemos, aprovechamos esto? ¿Cómo queda la cosa? Después de los cuatro especiales de hoy. En cabeza en la General del Europeo y General Scratch. Zippo y Pichendo con el Audi. Seguidos a menos de 10 segundos por Ferrero y Anido. Que si llegaron a ponerse a un segundo. Han hecho dos Scratch de los cuatro. Va a ser que en el último tramo, pues Zippo ha apretado un poco más. Hombre. La diferencia de coche es muy notable. Porque estar solo a menos de 10 segundos es muy meritorio para Ferrero y Anido. Que son los que lideran en la General del Campeonato de España. Primeros en pre-81. Luego terceros Scratch del Europeo son Wagner y Zauners con el Porsche. Cuartos que ya están a 54. Y a casi un minuto están Luc y Fabrizia Pons. En el Campeonato de España. Segundos Scratch. Aunque ya sabéis que en el Scratch realmente este año no hay. Sino que son por categorías. Primeros en pre-90 serían Foncueve de la Puente. Por delante de Sainz y Riesgo por 35 segundos de diferencia. Y en pre-2000 está en cabeza Muniente. Muniente y su copiloto en este rally. Lorences. Y en pre-81. En pre-81 Ferreiro han ido. Pero no tenemos a... A Riberas. Exacto. Tuvieron problemas Riberas y Menéndez. Nos pasaron ya en esta segunda... En la tercera especial del día. Ya no estaban. Por lo menos no. Estabamos todos y no llegaron de allí. No sabemos todavía qué les pasó. A ver si nos enteramos ahora. Igual también tenemos que mencionar el abandono de los andaluces. También de Óscar García y... En el primer tramo. En el primer tramo. Efectivamente. Con un problema de motor. Que bueno ya... A ver. Nosotros lo recordamos porque está aquí grabado en la camarina. Ya lo sabéis porque los habéis visto que estuve yo hablando con ellos. Exactamente. Por recordarlo también ¿no? Sí que es importante dedicar al campeonato porque lideraban y ahora con este abandono pues Muniente va a coger el mando si termina como va en cabeza. La regularidad pues ya mañana diremos porque... Luego miramos. Si no estará por aquí ya menos tiempo pero lo tengo que buscar. No creo que sepamos o bueno. Sí estará enseguida ya se van saliendo. Y nada más. Eh... Cursino lo he dicho ¿vale? Nos vemos en Ibi. Si no hay novedad allí nos volvemos. Eso. Y nosotros si no hay novedad pues ya nos despedimos hasta mañana. Exacto. También ¿no? Si hay novedad pues no nos despedimos. Es decir despedir no nos despedimos pero luego si volvemos es que no acabó el tema. Pero en principio nos despedimos vaya rollo. Ah! Os dejo como las nubes y que espero que de ahí no pase. Adiós. Buenos días. Esa es una carretera que nos va a llevar hacia la zona de salida del tramo de Pravia. Nos acaba de decir un señor que si cogemos esta atajamos. Así que Dani. No hay que atajar. Reunido el consejo de administración de GJD multimedia. En vez de dar toda la vuelta todo por ahí por ahí por ahí. Nos vamos por aquí. Y se va directo directo a la zona de salida. Así que nada. Bueno el día está bien. No llueve. Hoy también daban previsión de lluvia. Fue decir yo no llueve y empezar a caer un poco de agua pero es muy poca cosa. Entonces ya no digo nada más en todo el día. A ver si aguanta. Por si acaso vamos de paraguas. Si. Que nunca se sabe. Y la cosa es que bueno no está mal. Allá al fondo está Pravia. Eso de ahí es Pravia. Bueno esto de aquí todo esto. Lo del fondo del fondo no. Esto de aquí porque este tramo está aquí al lado de Pravia que es un poco la sede del. Si esto es lo que es el recorrido de la subida de montaña de Pravia. Eso es. De hecho es su vida también aquí. Y hemos podido desayunar tranquilamente. Porque hemos hecho un planteamiento pues para tomárnoslo con más calma ya que hay tomas de sobra. Sí, con la material de ayer ya tenemos buenas cantidades de imágenes. Gracias a la colaboración de Corsino. Y pues hemos podido desayunar y ahora lo estamos quemando. Vamos a ver si no hay ninguno aquí. Que aquí sí que está abierto. Se nota que es el derbi y que esa es del Oviedo. Digo perdón del Sporting. Mírala. Está preparado ya. Vamos a... Hemos llegado aquí ya a la cumbre eh. ¿Dónde venimos? Menuda rampa. Mira. Qué guapo. ¿Qué tal Quique? Mira. Ey. Ves ya. Qué guapo. O guapa. Es guapa. Es guapa. Y aquí está Quique. Que estuvimos con él no hace mucho eh. Una semana. Escasamente. Una semana, sí. ¿Qué tal por aquí? ¿Todo bien? Bien, bien. Muy tranquilo. La verdad que nada que ver con la semana pasada. Ya eh. La vorágine del Fito. Esto es otra historia eh. Sí, es otra historia. Esto más relajado. Y además mira. Aguantando también eh. Bueno, falta hacer. Sí, ayer... Mira, ayer prácticamente aguantó. Sí, ya. Nosotros no hemos caído ni en la gota. Nada, nada. Nada. Muy bien. Muy tranquilos allí. La verdad que hace años que en la primera etapa del Rally de Pravia no teníamos que que sacan en un coche del tramo. con la gente que necesitamos que no trabaje. Bueno, ahí está Dani. ¿Eh Dani? Necesitamos que estos no ocurren. Que se aburran muchísimo. Que se aburran. Que se aburran. Que se aburran. En cada tramo ocho. En cada tramo ocho. Vale. Sin contaros a vosotros. Que vosotros sois aparte. Vais en el coche R. Luego están los otros. Bueno, en el R Van 3, en la UB 3 y en la en la básica 2. Ustedes ya has conocido de la camarina. Sí. Y de Dani de algunos años atrás también. De hacerme de fotógrafo por ahí. Sí, también. Sí, sí. Anda, mira. ¿Cómo te llamas tú? Jonathan. Jonathan. Y tú eres la médico, ¿no? Yo soy la médico. Tatiana. Sí, vamos en el B. ¿Y tú? Yo soy Juan. ¿Y tú, Juan? Vale. O sea, que vosotros tres vais en ese vehículo que está ahí. En ese R. Y tú estarías aquí. En la Ubi móvil. En la Ubi móvil, ¿no? Bueno, hasta ahora todo bien, ¿no? ¿Algún problema? Sí. Nada. Vale. Pues a seguir así, ¿eh? Y agradecer a toda la gente. Toda esta gente. Y a mucha más que colaboran para que esto funcione. Hay muchísima gente detrás, ¿no? Exacto. El equipo de un rally son muchísimos voluntarios. Por eso lo sacamos a la camarina. Para que se vea que hay gente detrás, ¿eh? Que no solo son los pilotos y copilotos. Así que nada, venga. Gracias y a descansar, ¿eh? Ah, descansar. Acordaros. Ahí estamos viendo al señor observador que observará que están cayendo unas gotas, ¿no? Eso parece. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, nos vamos que tiene prisa mi... Vale. Pues venga. Todo bien, ¿no? Buenos días. Otra vez. Hasta luego. Con el observador de la FIA, ¿no? También, al ser en la prueba del europeo. Ahí va Urribarri con el observador de la FIA. Y aquí... Otro de los vehículos. Comisarios deportivos. Ahí va. Y aquí el triple cero. Y aquí el triple cero. Vale. Van ya llegando a esta zona. Que todavía nos queda. ¿Cuánto nos queda todavía para que se haga? Pues media horita, más bueno. 35 minutos. Bueno. 35 minutos. 35 minutos. Y ahora mismo... Está lloviendo. Por decir yo por la mañana que había que echar a alguien de la EMET. Fíjate lo que ha pasado. Ahora se ha buscado el de la EMET y ahora ha empezado a cantar. Triple cero. A ver. ¿Quién va en el triple cero? Vamos a ver quién va en el triple cero. Que normalmente vemos el coche pasar y no sabemos quién va dentro. Gente joven. ¿Quién es tú? ¿Tú eres? Yo soy Octavio. Octavio. ¿Y tú? Yo Carlos. ¿Dónde sois vosotros? De aquí. De Gijón. ¿No los dos? No. Tú de Avilés. Bueno, ¿qué tal todo por ahí? Bien. Bien, bien. Todo bien. Sin problemas, ¿no? Sí, sí. Y ahora vais a ir mejor porque está lloviendo y ahí no os mojáis y aquí nosotros sí. Bueno, ya queda poquito. Tenéis la carpa. Sí, no, yo tengo que grabar de allí. Es la faena. Venga, gracias. Y aquí el doble cero. Ahora está feo. Está feo ahora lloviendo. Doble cero. Aquí... Ah, no, es el delegado de seguridad. Ah, no. Yo decía el doble cero. No, no. Está aquí Joaquín y... ¿Tú cómo te llamas? Luis González. Luis González. Que estás aquí de observador, ¿no? Observador y delegado de seguridad. De delegado de seguridad. Y yo soy el chofer. El chofer. ¿Cómo lo veis? De momento, ¿cómo...? Pues todo muy bien. Muy bien. Tramos muy bonitos, muy selectivos, muy competitivos. Y bueno, el tiempo ahora... Sí, ahora... Empezan a mojar las cunetas y las curvas. Eso fue por decir yo que había que echar los de la EMET, que no dieron ni una y ahora mira. Se han enfocado. Bueno, todavía hay mucho grip, no... Sí, sí. Todavía esto... Hombre, si va más... Si sigue chispeando, hay puntos delicados. Ya, sí. Sí, sí. Sobre todo porque hay también barrito, pinos... Sí, aquí además patina lo que patina. O sea que... Bueno, sí. Pero no hay muy bonitos. Estamos en la casa de los rallies. Sí, además este tramo que vais a hacer ahora, la bajada, si no me equivoco, es la zona del solo Escort, la prueba tan clásica que tenemos aquí en Asturias y hay bastante paella. Así que, a ver, que vaya todo bien. Vale. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Gracias. Y sí que llueve ahora un poco, Dani, ¿eh? Sí, ahora sí llueve, sí. Ahora sí que llueve un poco. Está mojándose ahí al asfalto. En fin, pues es lo que hay. Son los vehículos que de momento van pasando por aquí y luego pues faltaría... La caravana de seguridad, falta el doble cero y el cero. El doble cero y el cero. Y luego yo tendré que ir ya colocado, voy a ponerme allí donde hay aquellos árboles, ahí arriba, y algo me tapará el agua del árbol, ¿no? Sí. Y si no, pues a ver cómo me arreglo. Tengo un paraguas pequeñito, me viene arriba, tengo el grande en el coche, y digo, no, no creo que... Pues yo dudé en traerlo, pues me acerté, ¿eh? Sí, sí. Vale más traerlo que... Sí, sí. Bueno, como dice aquel, que el cobarde va más de una guerra, ¿no? Eso es. Es igual. Ahora ya me he puesto esto, porque esto ha empezado a ponerse un poco más serio. Serio. Y aquí... Sí. Puede decir yo por la mañana hoy que había que echar los de la E-MT y mira, ahora se ha mostrado. Ahora... Aquí está el doble cero. Vamos a ver quién está aquí. Doble cero. A ver. A ver quién va ahí. Mira. Hombre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buenos días. ¿Cómo vais por ahí? Bien, bien. ¿Todo bien? Ahora se complicará un poco por el agua, pero bueno. ¿Y al anterior estaba mojado? ¿Llovía? La parte de abajo. Sí. Ya bastante humedad. Bueno, pues ahora ya... ¿Eh? Ahora tomar anda más calma. Nombres que yo me acuerdo... Álvaro. Víctor. Álvaro. Sí, hombre. De nadie. Víctor. Efectivamente. Venga, vaya bien. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Pues yo casi que me voy a ir ya para el sitio, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver. Pues ahora estoy aquí. Aquí. Al lado de los pinos. Que es desde donde voy a grabar esto. Fijaros. Podría grabar así, ¿eh? Un poco lejos, ¿eh? Pero mira, quedaría bien. También. Aquí voy a estar yo grabando ahora la zona esta de salida. De momento no hay mucha gente aquí en esta parte. Y el agua pues tampoco va mucho más, ¿eh? Pero bueno, por si acaso... Ya llevo estas pintas por si acaso. No va a ser que me pille el agua de repente y la liemos. Así está. Aquí los vehículos ya con los motores arrancados, que es como tienen que estar. Esto de... Del R y ámbula. Del R T ¡Gracias! 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 y ha finalizado esta manga este es el coche el coche que hay que esperar las cintas un provecho y aquí dani ese es el coche que tiene que esperar hasta que no pasen estos de la banderita en la carretera podemos tener un poquito de agua pero la cosa simbólica esto no vale para de llover que yo en condiciones ahora ya puedo decirlo bueno yo hablaba por mí claro egoístamente ahora nosotros para las entrevistas y tenemos creo que margen bastante margen importante no falta todo el bucle de la tarde tres especiales todavía que vamos a hacer por aquí para hacer alguna entrevistilla esas cosas yo lo primero que está en el trabajo momento ahí eso sí llevo todo el tiempo con la espalda y si nada cayeron cuando estuve grabando sin el paraguas incluso los coches un poquito del europeo y luego nada a guardar esto y ya estamos en pravia estamos al lado hoy hemos ruido o sonido de coches que pasará anda mira lo que es por aquí aquí la llego bueno la llego bueno la llego mira el parque aguanta es como va a darío Y todo el mismo tipo que Antonio es ahí ahora, y Paroli, porque se caló a la salida. ¿Y tú qué tal con fuentes, eh? Divirtiéndote. ¿Sabes cómo ocurrió desde agua y por cero? ¿Estabas mojado o qué? Yo intento ser muy prudente. ¿Estabas muy mojado o no? El primer tramo lo hacerte, los dos otros ya no. Este último lo que tiene tiene mucho grijo, mucho grama, pegó chocopadilla, el volvo pegó, un golpe tremendo. Sí, Padilla sí. Y Padilla también. Sí, pero ¿siguió o no? No, no, no. Ahí quedó. Ahí está tirón. Venga. En Prada. También Cel en otro tramo salióse, pero lo ayudaron a salir. Perdió un minuto, una cosa así. Antes de... No sé qué tramo fue. El primero de la mañana. El primero sería. Estaba muy mojado. ¿Cómo va? ¿Y cómo va? La va a entrar a T6, claro. La va a entrar a T6. La va a entrar a T6. La va a entrar a T6. A ver. A ver qué tal. Nada, es que está muy malo. Sí, ahora sí. Bueno, oye, pero podemos decir, sinceramente, llevo muchas horas en corredor. Que fue un rally. Que llegues a la salida, no hay más de dos roches. Que no hubo un orden. Que no hubo que... Que no une un tramo neutralizado. No, no, muy bien. De hecho, no hubo ni incidentes. Nada, nada, nada. En el momento todo bien. La organización fue muy buena. Así que nada, a ver. A ver los canarios cómo llevan esto del agua. Vaya cómo van estos dos, eh. Subite rondo. Sí, sí, sí. No, y aquí están aguantando, eh. Oye, con unos cien patos además. Sí, sí. Claro. Aquí están aguantando. Hay otro tipo de shine, eh. Este de adelante. Va bien, va bien. Pues nada. Bueno. Vamos a ver. A ver. Orlando, ¿qué tal? Orlando. Orlando, ¿qué? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Bien, aquí, pues, otros tramos asturianos. Esos patina un poco más por ahí, eh. Ah, patina bastante en la zona rota aquella que reasfaltaron. Mejor que no hubieran asfaltado lo que puesto en ningún parche, porque había mucha tierra ahí. Bueno, claro. Un poquito, el 4x4 nos ayuda y... Sí, claro. Cuidado y ya está, no? y a seguir dando laña a la hora de seguir por aquí ruta aquí estamos viendo como vamos y me hizo esta pegatina que pasó se ganan con la cabeza ahí estamos como vamos bien bueno, bueno mira, esta aguanta ahí va aquí Álvaro ¿qué tal ahora? ahora bien, ya después de los problemas sí, ayer tuvimos un problema con el filtro de la gasolina nos tiró toda la gasolina afuera y nada, tuvimos que abandonar en la salida de Vega Friosa y gracias a Jano de Cosmos de verdad, de corazón que nos habló con los psicotos italianos Guagliardo, creo Guagliardo, sí Guagliardo estos y nos dejaron un filtro lo hemos montado el coche grabado de fábula y nada, acabar el rally y ya está como vais, terceros ahora segundos en cuanto a puntos segundos porque el coche de Guaglias ha salido aquí en salas entonces estamos segundos en cuanto a puntos sí y muy bien la verdad que muy bien también, oye, quiero agradecer a Aldo de Alberto que ayer el pobre nos vio en la salida y nos ayudó un montón a todo me llevó a hacer el super rally nos trajo llamó creo que a media Asturias entonces había un filtro y a media Cantabria y de verdad que gracias porque mira, pudimos reparar salimos y de un cero a un segundo ahora la diferencia que hay y si ya solo sumas el cero de Padilla ni te cuento ya, ya entonces bueno muy contentos rodando aquí en casa disfrutando un montón la verdad porque al final estás en los tramos de casa y te pasas ping-pong así que muy bien bueno a ver genial venga así es muy bien te tengo chao vamos a ver por aquí tenemos a Jordi a ver que nos cuente le pasó ayer a ver Jordi muy buena Jordi hola qué qué ha pasado a ver cuéntanos cuéntanos de ayer o de hoy primero de ayer y luego de hoy bueno ayer duramos no sé 5 kilómetros sí y se jodió el Delco y va con dos cilindros y bueno paramos lo reparamos y esta mañana pues el segundo drama se han roto los espárragos del coletor del turbo y me he quedado sin turbo y aparte que salía cantidad de humo pongo quinta y y ahora este bueno este ha ido bien sí bueno pero era para seco yo con rodas de agua pero eso nos pasa a todos bueno nada pero bueno en fin ¿qué vamos a hacer? cosas dos podemos terminar y coger buenas notas para el año que viene claro sí bueno cosas de las carreras luego te veremos ya en el que te queda más cerquita de casa ¿no? el costado de la durada sí tenía ganas de ir a la cerámica por tema de la empresa de los sponsors pero coincide si aquí habría sacado puntos sí que habría ido pero igual me voy a la cerámica pero los puntos ya casi igual porque como sois pocos en la categoría los registrados pues al final bueno ya claro el tema era solo un punto solo un punto a los registrados claro por lo menos claro sí entonces bueno bueno ahí está la cosa son las carreras pero bien bien esto es complicado ¿eh? sí, sí que era la primera vez que venía tú por aquí había corrido el llanes pero nada que ver nada que ver nada que ver es penada de Avilés digamos sí son tramos del Raleo Avilés en el campo de España sí y el segundo la bajada esta de los escorts que dicen sí, sí como paellas no tienes que tener claro ahí sí, sí hay caplones hay que complicado paella tras paella yo yendo roto digo joder anota que palabra siguiente pasada levantar al pie sí, sí, sí bueno muy bien, bien bueno pues nada ahí hay 10% de las segundas pasadas por lo menos que mejore la suerte venga talbogo bueno ahí estamos viendo el coche de Jordi aquí tenemos a a Sergio vecino ¿qué pasa vecino? pues ya ves ¿qué tal? nada la primera etapa repito la bomba del agua ahí abre y nada nos desgachamos hoy venimos en la palanca de hacer la mano bajándose los corros quedamos ahí en la mano madre mía pero bueno disfrutando y cuánto kilómetros que es un coche nuevo y a ver qué tal se nos da bueno ahí en la salida ya me hiciste ahí una buena toma ya te vi ya me viste ya me viste ya está para ti muy bien muy bien venga suerte hasta luego pues así está la cosa el coche y aquí qué más tenemos por aquí así está la cosa ¿qué tal? a ver ¿qué tal? bien ¿cómo va la cosa? un poco y está dando espectáculo aquí estamos como no le gusta ni nada no, mira Humberto qué bien pasándolo bien ayer estaba con pasándolo bien ayer estaba en el tramo en el de Rey Silo la segunda pasada hay que mandar recuerdos al jefe que enseguida tenemos el coche el jefe y el jefe también y Conchito también está allá y al de y al de Ibiza que él no se pierde una si estuviera aquí tenía ya revolucionado todo por ahí que ayer estaba con los de Viñana o sea con los hermanos ¿eh? ¿eh? ¿no? ¿cómo se hable? con Iván y el Fonta y con... estábamos estábamos ahí creo que lo crucé viniendo de la asistencia ahí he estado y a Iván llamó por la noche cuando llegué el freno humano de Sergio véndelo en Wallapó calla oh se acabó véstelo que estaba débil tanto darle que estaba débil además el giel solo es por abajo con la lava un bajado que vertical ¿no? tira así tira así tira así ahora yo como quiera ahora puedes ser horizontal ¿no? no, no ¿viste? seguro le tiré y diré así y digo toma tira a tu piloto agárrala tú y de frente pues nada tremendo bueno, nada bueno, podemos no le trato ¿quiénes son los del Mercedes que me hicieron también este? Oscar Oscar Menende tú el piloto y Sergio que me vistís también como Sergio que estaba grabando que saliste ahí ¿eh? 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 no 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 en la salida ahí en la salida estaba yo estaba grabando yo ahí en la parte de arriba vale, vale 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 mira lo que hizo la esquina mira ¿eh? ya 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 nada 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 bueno piloto ahí se llama un pesito de amor el pesito ¿humberto el copi tuyo? no, no el copi del M3 de Rubén Gutiérrez pónmelo a dieta pónmelo un poco bien ¿cuál está el copi tuyo? el de rojo ah, el de rojo vale vale, vale claro, yo es que no os conozco ahora oye, si estéis como tenemos al pressi de algún día bajó 30 kilos bueno, esperemos que no haya hecho una dieta de esas que son de rebote luego no, no si son de... no, no, no comer bien nada y no más de perón y nada un parco de calante a mí de todo de carrera del fito lo mismo también bajó también 25 nada, nada bueno bueno, vamos a hacer una pausa a ver bueno, hacemos una pausa aquí o bueno seguimos bueno, seguimos estamos ya con los de esport regularidad esport mira Santa María y Rentería, Rentería, Santa María aquí están bien recién llegados ahí todavía con los peltor puestos casi ya la cosa va bien de momento ayer no sé ahora bien, hoy igual muy bien, muy bien sí nos ha gustado muy desfijante por la lluvia pero bueno creo que ahora se ha calmado y bueno vamos a intentar a ver quién se lleva la... el trama especial bueno, bueno ahí tenemos que intentar rascar tres puntitos entonces vamos a ver los campeonatos son buenos vamos a ver pues nada a descansar un poco que no me acepto a conducir venga y de un sierra a otro sierra a ver qué nos cuenta y aquí ya vienen los Pancho Villa también qué tal todo bien ahí vamos patinaba un poco esta última o sea, la de aquí, ¿no? ya va, sobre todo al final pudo muchísimo bueno con cuidadín con cuidadín ya, ya abajo ya venga qué tal vosotros pues mira pasándolo disfrutando mucho e intentando recuperar un poco tuvimos un problema con el aparato en el primer día y en el primer tramo y ahora pues eso estamos intentando recuperar ya pero bueno aquí aquí todo el mundo hace relojes y además funciona no sé la cosa es la cosa está complicada bueno nada poco a poco sí, poco a poco a ver qué tal muy bien venga hasta luego hasta luego bueno así está la cosa por aquí y vamos a seguir por aquí más, más, más aquí está vamos a ir vamos de frente para Canarias Jorge y Marrero vamos para Canarias de frente para Canarias ya llegamos a Canarias a ver qué tal qué tal qué tal vosotros muy bien aquí por esta maravillosa tierra y los tramos qué bien, estupendo bueno con el clima ahí no sé así de si lluvia si seco si no pero bueno tiene ahí en el sentido pero esto no agarra como Canarias pero bien pero bien hay zonas muy deslizantes sí, eh zonas muy, muy deslizantes y sobre todo que este que es tracción a tres nada más claro, claro pero bueno vais bien no tenéis ningún problema con el coche y bueno probamos unas cosas en el coche aún no encontramos el ritmo cosas nuevas que tenemos en el coche pero bueno tenemos que adaptarnos en este rally y a ver el siguiente bueno todo suma todo suma exacto correcto gracias venga hasta luego franca soy Arguelles hola ¿cómo vamos? bueno jodidos jodidos pero contentos bueno ahí van entrando todos y mira cuánta regularidad directo para la camarera ¿aquí qué? ¿todo bien? aquí, bueno ¿tú qué eres? el otro día conocerás ya estuvimos hablando contigo estuve yo aquí tienes a Rubén Rubén aquí tienes a Rubén pero y tú Iván hermanos hermanos tuvimos que engancharos ahí al Super Rally porque ayer rompimos la caja y entonces pero nada y hoy peleando con lo que tenemos así que nada mira Rubén que se te vea también aquí ¿dónde sois vosotros? ¿dónde sois? a las Vegas de Corvera de Corvera vale, vale igual hablé contigo yo en sí el primer día en las verificaciones es que yo como tengo el de los tres cerebros es Dani yo tengo yo tengo medio y hablo con tanta gente que al final los primeros que hablamos no hemos llegado al pueblo estaba yo solo porque él no estaba o sea que hoy te chupando este fin de semana te chupando a Camarín a Topre hoy sí a ver que ver el 16 de A Topre sí sí señor o si no el vídeo o si no en YouTube también lo tenéis desde el miércoles más o menos estará vale, sí, sí lo veremos bueno y el rally entonces aparte de la caja ahora ya bien bueno vamos un poco vendidos porque al faltar la caja de cambios vamos un poco pero va bien vamos a disfrutar y a gastar el día hay que acabar a gastar el día y aprovecharlo hay que acabar y acabar intentarlo bueno venga hasta luego hasta luego hasta luego ya antes Álvaro te dio aquí las gracias en la camarina por todo el apoyo y toda la ayuda Álvaro Menéndez copiloto del Porsche de Rivera por todo lo que estuviste haciendo ¿y vosotros qué? aquí huele a chamusquina aquí dentro huele a chamusquina sí, huele a chamusquina pero en todos los sentidos huele a chamusquina en todos los sentidos bueno, con el coche anda igual ¿no? de momento de momento sí un poco bosqueo a ver si terminamos hombre, ya el cubo de roturas yo creo que ya con lo de estrenadura y tal ya hoy estamos comprando papeletas también a ver bueno a ver si terminamos si hace lo que debes contaré hay terceros ¿no? no sé por ahí vais a ver si se va quitando el olor sí, venga muy bien, gracias hasta luego y Vitorín Vitorín se ha dado tiempo para vamos a verlo ahora el otro día estuvimos cenando en el bar de este señor que decía que tenía el día siguiente o sea por por ayer por ayer tenía un montón de comida a ver si llegaba para la salida y llegaste ¿no? sí, sí mirálo estaba de camarero ahora está de piloto mirálo no eres polifacético sí señor ¿qué? ¿todo bien? ¿va bien? bien, bien, bien ayer teníamos error de medición pero bueno hoy va bien sí bueno, bueno todo bien entonces anda el coche bien y esto lo conoces tú bastante no hay problema no hay problema y el agua no te asusta o sea que bueno, anda muy bien, gracias a ver aquí está coche de Suárez ¿quién es de Suárez? el copio de Vittori tú eres de Suárez ¿para qué salgas? que se te vea ¿de qué es? ¿qué es de? David ¿dónde eres tú, David? ¿de aquí, David? ¿qué tal? ¿todo bien? bien, bien bien bien, 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 bien hola con la sombra venga vamos a ver esto y por ahí se va a parque cerrado por ahí J.A. Suárez C.A. Peláez J.A. Suárez J.A. Suárez ¿qué es? José Antonio Suárez y Miguel Ángel Peláez Miguel Ángel Peláez hombre guapo, ¿eh? como el mío ¿y qué tal? ¿dónde sois vosotros? de Corneana ¿de Corneana? no sé los dos o sea que la bajada esta del tramo del Solo Escort esa la tenéis controlada, ¿no? sí, eso de por ahí sí bueno, ¿y qué tal? ¿cómo va el rally? bien, bien nada divirtiéndonos bien tranquilos y relajaos que es como hay que estar ¿no? para pasarlo bien y ya está con todo el relax del mundo sin presiones ni nada sí, nada presión a ver si acabamos ¿es algún problema al coche o no? ayer, ayer sí ayer rompimos y tuvimos que no engancharnos hoy ah, estáis en Super Rally sí, pero bueno gran invento eso del Super Rally exacto me cago en 10 si no ya estás en casa si no y claro, hombre si al final lo que vienes a pasarlo bien exacto y rompes nada más salir en un tramo todo lo que es es una falla ruedas el segundo día y diviertes por lo menos hoy claro, siempre que puedas reparar y salir pues nada a seguir pasándolo bien ¿qué número sois vosotros? el 47 el 47 o sala venga y ahora descansar un poco ¿no? tenéis ahí ¿cuánto tiempo tenéis ahora? ¿media hora o así? eso lo sabe el copy siempre claro sí, media hora medio niña bueno, vamos a relajar un poco venga gracias hasta luego ahí está el 47 mira ahí estamos viendo a Andrés Gala y a Fernando Calguera esto sí ¿cómo se llama? el número 61 en el debut en... ¿era no? en regularidad sport ¿no? en sport, sí ¿y qué? ¿qué me contáis? bueno, pues hay que correr hay que correr hay que correr no es 60 no, hay que correr pero bueno, bien lo estamos pasando bien tenemos problemas ahí que nos falla un poco el coche cuando entramos curvas de izquierda y tal pero bueno, bien lo vamos pasando bien buena experiencia ¿algo uy 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 o algo según esta pista o no? bueno tuvimos uno un poquitín pero nada pero bueno es el problema del fallo del coche que ayer se paró que se paró entonces claro ya remontar esas pérdidas y ahora como hay veces que se para eso que el coche ya es irrecuperable pero bueno pues nada aprendiendo a ver pues el caso es pasarlo bien eso es venga venga hasta luego ahí vemos a Dani que tenía pendiente tenía pendiente la entrega de su libro de su libro Mancuerna porque puedes utilizar lo de Mancuerna también ¿qué sales ahí Aldo? en Santo Emiliano sí cuando salió con el cordobello con el cordobello con el cordobello con el cordobello a ver no se ha abandonado a ver vamos a poner por aquí pues está fíjese un poco más acá entonces no yo lo cogí en 2013 2015 2014 al desaparecido Julio mira recuerdos mejora te mozo queremos verte muy pronto sí te has quedado por ahí como soy tan malo lo dejáis el que hizo el libro sabía que estaba seguro mira ahí el fito ahí está así lo podemos meter aquí nada mira a ver con cuidado cuidado te vas como que cortamos la carretera nos mata la gente cogemos los recuerdos Emilio el sevillano que nos manda aquí el otro Emilio efectivamente sí sí me ha llamado esta mañana para que os dé recuerdos que ya sabéis que somos un equipo pues muchas gracias oye se te echa de menos aquí también a ti ¿y vosotros qué? se le echa mucho de menos yo con Emilio venía a pasarlo bien con este vengo a a ganar es diferente sí sí no no yo le echo muchísimo de menos nada más somos grandes amigos y he hecho mucho de menos bueno Emilio venga vamos a aportar suerte y aquí tenemos donde tenemos problemas es aquí porque empezaron ayer con problemas el primer tramo luego fueron los mejores en los tres siguientes tramos de ayer porque había perdido más de 10 puntos en el primero y hoy han llegado aquí con un problema a parecer en la transmisión que están mirando ahora a ver si pueden seguir o no estaban ya recuperados en posiciones sí pues a ver no sé Roberto ¿qué? ¿cómo lo ves? muy mal sin mala pinta sí sí me pierde valvulina y ¿te pierde? sí después de la hoquilla que hay me coincide en la viñeta de un horreo que es no me acuerdo de la señal hay un horreo así es después de una hoquilla derecha muy fuerte al salir de la hoquilla en la escuadra izquierda salió con toda la tracción del mundo pero hizo un taxi y aguantó luego no la entrada bien en la segunda luego no la entrada la tercera luego parecía que entraba bien seguíamos con los tiempos bien pero ahora ya regresando para calle nos dijeron Hermeta está pediendo valvulina y tal y bueno asunto parecía un palier sale de debajo de la caja justo a la altura de la carcasa del embrague y le bajaba por Prada y ya le bajaba matinando el embrague por lo cual creo que se manchó todo el líquido no creo que la solución va hoy o sea que yo creo que se acabó hasta decide él pero no Odoña decía que hasta aquí hemos llegado ¿no? más que tal tiene mucho aprecio al coche claro y luego vas a hacer una avería mucho mayor claro una caja más de coche yo no lo quiero ni pensar claro por eso más conservar lo que queda además vosotros habéis empezado ya mal si no ha sido si hubiéramos ido nos fastidiaría más si hubiéramos ido liderando claro ahora mismo como ya hay pocas opciones de ganar de jodio pocas y eso que ibas recuperando ¿no? pero pero bueno como son las carreras ¿no? triunfo en en Extremadura y aquí pues la cara amarga la de casa que no es como aquí los favoritos ¿no? fiasco pero bueno pues sin querer el Probe lleva un trato ya y vamos él aguanta ¿eh? lo que estamos haciendo todo que es la primera al final ¿qué? ganamos el 6 que lo sepas el 2 bueno si vais recuperando ¿no? si vamos recuperando sí pero bueno alguna vez nos tenía que pasar ¿eh? yo enseño todo esto ya ya mira todo lo que hay ahí y bueno no puedo más que dar las gracias a este coche que se porta como un titán pero va a ser italiano ¿eh? y con tantos años con tantos años ya tiene historia este coche ¿eh? y exigiéndolo y tal entonces sí nada bueno o sea que ahora no te desalumbrados pero bueno pero bueno es algo que que podamos controlar ¿no? y no vas a arriesgar a no tienes tal por eso yo hago lo que me diga aquí Roberto no Roberto dice lo que digas tú o sea que no tiene sentido a ver bueno vamos a entrar en el control y luego 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 y tal pero primero no la idea es abandonar porque está perdiendo mucha valvulina entonces sí claro no 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 alguien que nos pudiese echar un cable y tal pero pero ni tenemos recambio ni tenemos a nadie que nos pueda ayudar entonces claro ese es el problema claro tal pues nada a recuperar el coche para el Costa Dourada que es el siguiente y a ver si yo creo que si acaso será la Viles el otro está milagroso todo esto siempre era ir rally a rally entonces claro si aquí al final nos sacamos un resultado muy bueno dicho con otras palabras si hubiésemos sacado aquí un resultado muy bueno pues entonces a lo mejor sería la cuestión plantearse ir a Reus pero claro porque aquí no pueden tampoco es igual que todos aquí no se puede descartar ningún resultado claro no es solo velocidad si no sé claro eso se suma todo pues eso es uno de los motivos por lo que no es muy bueno eso de que no se puede descartar porque claro si tú puedes descartar por ejemplo este más resultado pues todavía tienes opciones ¿habéis estado en el Costa Brava vosotros? no no habéis estado tampoco nosotros no fuimos al Costa Brava a la Extremadura para hacer una primera prueba no salió tan bien que dijimos por supuesto el de casa y la idea era aunque con un buen resultado aquí pues sí que habría que liarse la manta a la cabeza y marchar para Reus solamente en esas circunstancias la verdad es que a nivel campeonato de España sin apoyos ya estamos hablando de mucho dinero para gente porque estos de Martini no se estiran no y eso que le estás aquí anunciando y nada como si invitan un vermudo de vez en cuando y nada más nada pues nada se movió eso cuidado bueno pues ánimo venga gracias nada hombre que tal como vais que tal muy buenas pues por un problemilla que tuvimos con el voltaje en el tramo 4 el BluNIC perdió conexión y nos vimos al final de la tabla yendo segundos una pena la verdad en el mejor momento ya así que nada cosas de las carreras cosas de los rallies y las carreras a ver que tal ahora venga si no pues para otra que haya más suerte muchas gracias venga hasta luego ahí está que van a entrar en el control van a entrar al parque cerrado que está ahí ahí justo nosotros vamos a entrar también al parque cerrado mira por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí eso que estáis viendo es un café con hielo un café bastante cargado porque bueno estamos aquí ahora relajadamente esperando que lleguen los coches y estamos tan tan esperando que lleguen de este segundo bucle de la jornada y estamos tan 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 relajados que claro es que me duermo estoy acostumbrado estoy acostumbrado al ritmo al movimiento yo estoy trabajando yo estoy trabajando yo no me duermo sí claro porque tú te pones ahí a la fiesta y encima está saliendo ópera por el saltavoz y me estoy quedando aquí y vamos pero grogui grogui del todo bueno ya te despierto yo cuando llego en mis coches no te preocupes tranquilo pasamos del sonido de los motores y de la animación y del tal a esta calma escuchad escuchad a que apetece dormir ¿veis? solo solo interrumpido por esa sirena que suena que no sé lo que es ahí está como veis ya estamos avanzando contenidos ya está preparado el fotocall lo tenemos aquí preparado para no tener que andar montando montándolo luego que a veces te llevas unas sorpresas muy desagradables sobre todo cuando el fotocall no es el que traes tú con el que estás acostumbrado a trabajar entonces en este caso ya está ahí y tal y con todos los patrocinadores que apoyan la prueba siempre muy interesante y muy importante ¿no? para que esto salga adelante ahí estáis viendo un extintor una rueda que sujeta ese cartel los coches al rey silo ahí ahí está el rey silo esta es la zona del parque cerrado por ahí por donde salieron los vehículos y yo aquí sujetando el cartelito porque fija lo que pasa no se viene ahora mira esperando a los de regularidad para hacer la entrevista así que de momento no podemos hacer a la camarina hasta que acabemos todas estas entrevistas ya hicimos ya hemos hecho mejor dicho los asturianos atajamos ya hemos hecho las entrevistas a los de velocidad y ahora pues estamos pendientes de la regularidad veo que están llegando ahí si no me equivoco es el Santiago Campos ese que está llegando sí y lo único que a ver cuando salen los tiempos que los tiempos de regularidad tardan un poco en salir y entonces pues hay que esperar más el cartelito ahí está sujeto con esto para que no se venda para que no se venda para que no se caiga vencido está bastante parece que va a ser un barco a vela y nada aquí seguimos pendientes esperando este es el equipo de equipo de Siero aquí tenemos a López y a Manuel y a Manuel ¿qué tal? ¿cómo ha ido la cosa? muy bien muy contentos segundos del Alemán Center detrás de Fran encantados de la vida o sea que ha salido genial la cosa entonces ¿no? muy bien perfecto porque Fran ya está ahí a nivel es como si hubierais ganado prácticamente ¿no? sí para nosotros sí muy contentos pues nada venga seguid así de bien venga hasta luego y aquí tenemos y aquí tenemos a estos dos anda la prima de mira ya sabemos si habéis ganado o no no lo sabemos esperemos que sí ¿cuántos han salido de la tarde ya? falta el último al último estamos al último estamos a 10 ya o no lo vamos a tener por el último tramo hemos tenido por el último tramo hemos salido sin interfonos y no sabemos que va a pasar claro porque iba a preguntaros yo si en el último no ha pasado nada pues está hecho pero no ha pasado algo pero ha habido y tal bueno creo que lo esperemos haberlo solventado vamos a esperar ¿no? sí, espera ¿qué tal? bien, buenas tardes ya no llueve no gracias a Dios ¿es la camarina? sí, la camarina voy a poner ¿qué tal el observador FIA? el observador muy bien es que es la primera vez que venía está encantado pero hemos tenido perdona una desgracia de nuevo en el automovilismo ha habido un accidente mortal en Aspeitia ¿ah sí? y ha muerto el piloto el coche ha ardido no han podido sacar al piloto sí al copiloto y el copiloto también está bastante mal pero el piloto ya ha fallecido vamos a tener que cambiar la entrega de premios y una serie de cosas siento comunicarlo en este momento pero es lo que está ocurriendo ahora mismo madre mía vaya racha horrible bueno, al final al final han ganado sí, al final han ganado ya hemos hecho la entrevista y eso que en el último tramo ¿qué pasó ahí? se nos ha acabado la pila se nos ha acabado la pila que aquí los chales no tienen presupuesto no tenemos ni para vamos con buenos prestados y ahora mira me he echado yo me he echado un buen sponsor Carlos Sampaio ahora tengo un sponsor lo que pasa es que no me ha puesto aquí la pegatina de Ucora a ver si me la pone es que no dan problemas entonces me he pasado a Renault por eso por eso me he pasado a Renault y bueno, yo creo que... segundos, ¿no? sí segundos, segundos muy bien, muy bien bueno, bien, ¿no? otra vez ahí arriba, ¿no? anda fallando el golf otra vez pero bueno, como siempre estos ganan siempre pero ahora creo que van a meter lastre por el año que viene no, el siguiente tramo el siguiente rally 100 kilos nos vamos a apuntar a la Copa Sierra ya va todo para la hacer ya es verdad que al final no ha podido salir gol Sierra pero si no hubiera sido... pero bueno, Villamayor está preparando otro o sea que va a ser monomarca pero Villamayor es con colmo ya la he evolucionado bueno, bueno pues nada, oye enhorabuena por la victoria y enhorabuena por el segundo puesto bueno, y muchas gracias a Cristian que me dejó el buzo y no sabía ni cómo se llamaba hay gente desinteresada y también gracias a Álvaro que gracias a él pues el cambio de nunca sí señor sí un amigo mío me llamo Irene ahí de emergencia este es un mono y a mí un amigo que también corre aquí en Asturias nosotros no seáis, Cristian está bien, está el mono y ayer en la noche ya tenía el mono así que nada para eso estamos hay que ayudar pero ¿qué ha pasado con el mono? ¿qué ha pasado con el vuestro? cuenta, cuenta pues nada que no nos habíamos dado cuenta y habíamos cogido uno que teníamos caducado en el armario nos vamos cambiando claro, claro y en el control ese de y nos cogieron a mitad de rally nos hicieron cambiar para el día siguiente nos hicieron una molestación y bueno disculpas de ellos y nosotros por ser unos despistados pero bueno es lo que hay es lo que hay por eso digo que el cambio de luz ya, ya, ya por eso se ha venido bien hay que renovarse entonces en cuanto no estuario bueno pues nada enhorabuena y nos vemos en el Costa Dourada ya nos queda un peli más lejos a todos a ellos les queda más teatro bueno a ver vamos a pasar aquí ganadores de regularidad ganadores de regularidad a Meus Mora y Antonio que bueno ha ido bien todo desde el principio no lo habéis tenido bueno o si ha habido problemitas si si esta mañana ha estado unas carreteras húmedas y hemos ido como lo hemos ido y en el trama de salas nos hemos quedado en una paella totalmente o sea que también ha sido poco sufrido esto pero por lo tarde estaba muy seco y todo ya lo nuestro y a la segunda pasada ya te conoces todas las carreteras un poco y me ha hecho correcciones con los fallos de la primera pasada y bien y bien y bien y bien y bien para el siguiente ya lo conocéis más aparte de que la quilometrada es para nosotros no para vosotros pero bueno que ya lo tenéis más controlado ese también hemos corrido cinco años y lo hemos ganado dos veces y dos segundos y el tercero y el principio no llueve tarde ya bueno casi nunca llueve ya bueno seguro que vamos nosotros y que digo yo que este año que volvéis al campeonato que ya lo tuvisteis ahí a punto a punto este año tiene que ser la vuestra ¿no? a ver siempre es la punto a punto esto es ahí estáis ahí ¿no? como que cuesta son muchas son muchas sí así que nada bueno pues ahora vamos a la entrevista la de teledeporto está más larga siempre la de la camarina vamos ahí que ya está el cartel esperando y antes de finalizar y después de las entrevistas que hemos realizado pues tenemos que repasar un poquito los tiempos Dani que no habíamos dicho nada de cómo ha quedado este rally para que lo sepáis claro muchos lo sobreis ya pero tienen tantas categorías tantas clasificaciones pues al final hay muchos ganadores ¿no? esto es como la política dentro de poco son las selecciones que todos ganan pues aquí ganan casi todos vamos a ver victoria absoluta y el campeonato de Europa y en el grupo 3 del europeo categoría 3 del europeo para los italianos Sipo y Pissendo con el Audi 4 segundos del europeo Ferreiro y Andido que han sido los primeros en pre 81 del campeonato de España terceros del europeo primeros del grupo 4 del campeonato de Europa Luqui y Fabrizia Pons con el lancia del Tentegrale cuartos del europeo primeros del grupo 2 los italianos Pasuti y Campeis con Porche quintos y primeros en pre 90 del campeonato de España Antonio Saiz y Carlos Riesgo y luego ya fuera del rally FIA primeros en pre 2000 en el campeonato de España Munientes y Cristina Lorences en el trofeo de siluetas victoria de Calviño de Darío Calviño y de su copiloto que ahora me pillas creo que eres Raquel Rodríguez pero voy a confirmarlo porque de memoria a veces la memoria son muchos nombres exactamente entonces vamos a llegar aquí a la general final no y mira de hecho ves hubo cambio al final y al final la victoria es para Dani Remuñán y Martín porque algún problema han tenido en última hora Calviño y Rodríguez que perdieron tiempo y terminan bastante retrasados anda pues sí que llevan una renta importante y también hubo cambio en la copa clásica iban todo el rally delante Domínguez y Quintana con el Opel Corsa pero se les paró el coche y entonces al final la victoria fue para José Ramón Campos y para Álvarez piloto veteranísimo un equipo súper veterano los dos más corrió por el bolas exactamente que se han llevado la victoria en Clásic y luego regularidad de Sport triunfo de Asís Santa María Roberto Rentería y en regularidad de Tony Verdagueri y Mayus Mora 1-1 minuto 80 el derbi porque no sé si lo sabéis que esto es de motor hoy se está jugando se está jugando en este momento el derbi de fútbol entre el Sporting y el Oviedo jugaron en el Molinón parece ser que empezó marcando el Oviedo y ahora luego un patro del Sporting yo soy yo vivo en Oviedo este señor vive en Gijón no hay problema no tenemos nada que ver con esto a ver yo veo fútbol y esto pero bueno al final tampoco es que yo sea mis hijos juegan al fútbol y entonces si mi hijo pequeño es muy radical de Oviedo es así que vamos pero vamos yo no me mantengo básicamente al margen mira ahí quedan veis ahí los coches ahí queda la zona del parque cerrado y nosotros ya pues nos vamos tenemos el coche por aquí por esta parte y damos por finalizado ya esta edición ahora queda rematada del trabajo pero ya en casa el trabajo del campo ya está concluido y bueno con esa malísima noticia que hemos recibido pues desde aquí mandar el ánimo y nos tropezamos a la familia y a los amigos del piloto fallecido y esperar que que el copiloto se recupere y que por favor esto pare esto pare porque llevamos una racha que ya está bien así que nada y nos dicen adiós adiós venga y nada nos vamos Dani que que ahora hay muchas cosas que hacer todavía ¿no? si si esto nos acaba cuando termina el rally exacto y ahora estamos en Pravia nos dirigimos hacia hacia Oviedo para que me deje a mí este señor en mi casa y luego él ya se va para Gijón y la próxima cita que tendremos pues será ahora tenemos que separar más o menos de dos semanas y la próxima cita es en esa subida a los revoltes de Ibi en la provincia de Alicante donde en la comunidad valenciana donde haremos de nuevo el streaming exactamente que esperamos hacer con más novedades y más cosillas y que nos salga esperar que salga todo bien y que lo disfrutéis así que muchas gracias por todo y os dejamos con esa calle mira que hogapo por ejemplo adiós chau Gracias por ver el video.